Música Vale, entonces Habíamos pillado en el stream anterior Dos llaves La llave del corazón para la que llevo diciendo Un buen rato Que solo me falta una puerta por abrir Y luego me encuentro cada vez más puertas, más puertas Así que yo creo que falta una puerta Pero ni puta idea La llave de diamantes Para la cual tengo todavía, al menos En la parte de la comisaría que hemos investigado Dos puertas mínimo Pero me abría un cojón de puertas Y las 5 tintas Las 100 tintas de tintas que las voy a guardar Directamente Entonces Tenemos el USB para ir a la armería Por la matralladora Si puedo iré porque Me vendría bien Para ahorrar Lanza-P y demás Voy a pillar este y lo voy a recargar Ya que estoy Que si no luego lo pille y se me olvida Ah, se me ha configurado en el 2 Antes lo tenía en el 4 Vale, entonces Sabemos lo que va a pasar Porque lo vi sin guardar Al final del stream de ayer ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero tengo que ver Que objetivos quiero completar ahora mismo Y yo creo que lo que quiero hacer Lo primero que quiero hacer Es utilizar la llave de corazones aquí Pues si me la puedo descartar Y entrar a la sala de registros Para salir desde el otro lado Necesito la llave de tréboles Con lo cual Y no la tengo Con lo cual Esto es Entrada por aquí Y no tengo escapatoria posible Si Necesito huir Espero que esto sea amplio Parece una habitación amplia Pero No sé cómo estará configurada por dentro Porque O disparo O como hostias O O muero Y no tengo curaciones Extra Voy en bien Pero no tengo nada para curarme Entonces He dicho que quiero ir A la puerta de la primera planta De la llave de corazones Y me voy a llevar la llave de diamantes Para Bueno Aquí otra llave de Trébol Me voy a llevar Las Llave de diamantes Para ¿Para qué? Podría ir a la oficina Estrada por la material Pero no es algo Clave Digamos Me faltan más puertas Creo que las puertas que me faltan Con la llave de diamantes Están en el sótano Todas Porque por aquí En la segunda planta Me falta la manivela Bueno Y en el sótano Me falta la manivela O sea que realmente Lo único que puedo hacer Ahora mismo Es ir A lo de la llave de corazones Aquí me dejé Una plantica azul Una hierba blanca O sea Una pólvora blanca Me falta la manivela Yo creía que tenía Dos Puertas Con la llave de diamantes Disponibles Para abrir En la comisaría Pero no Al menos No de este lado Y aquí está El tejado Y demás Quizá es la sala de descanso La sala de calderas A la que no tengo acceso Todavía Vale Esto lo simplifica mucho Creía que tenía Varias cosas que hacer Pero solo tengo dos Como no tengo la tecla Para poner en el dos No puedo pillar Lo que salta El depósito de seguridad Lo único que puedo hacer Es ir a la sala de registros Y como cosa opcional Pero recomendable Ir a la oficina de stars Pillar la granada Y pillar la madredadora Ambos están en el mismo ala O sea que puedo ir Primera planta Y luego ir al cuarto oscuro Si aguantan las maderas Subir segunda planta Y pasar por donde el liker Y llegar a la oficina stars Entonces Espero no arrepentirme Pero voy a guardar la llave De diamantes No porque Cerca de la oficina stars Ahora que recuerdo No se me quedó guardado Pero el almacén de sabanas Funciona con las llaves de diamantes Así que Me la voy a dejar Porque esto no se ha quedado En el mapa Porque me morí Y no se quedó guardado O algo Me voy a llevar las dos llaves Entonces Ahora bien Ya tengo más o menos Un plan de armas No tengo casi munición de pistola Voy a dejar las granadas Voy a dejar las piñas Y No quiero usar el lanzagranadas Pero sé que hay un liker Que puede que me dé por culo Quiero llevar huecos No sé cuánto ocupa la mateladora Voy a dejar las cegadoras Y con suerte Voy a descartar Una o las dos llaves Es que tres huecos Voy a dejar la munición de pistola Y creo que quiero dejar Cuatro granadas de estas Si las puedo dividir Porque voy a usar dos en el liker Y lo demás lo quiero pasar sin Sin disparar Así que si pudiera dividir Esto en dos grupos O algo No, no parece que se pueda dividir Nunca es esa mena Por siempre la lanza de granadas De napalm Si voy a confiar En que voy a descartar Una o las dos llaves Y eso me dará Cinco o seis huecos Potencialmente Pero voy a ir con cuatro Luego Sé que hay una planta azul En el tejado Que me gustaría pillar De hecho hay Dos plantas verdes Una azul y una roja Podría hacerme un porro completo Y tener una verde extra Y ocuparía dos huecos Si la metralladora Ocupa dos huecos Y tengo también una pólvora Voy jodido de huecos Entonces tengo que dejar algo más Si voy solo con lanzagranadas Voy a gastar tres o cuatro granadas Por lo menos Voy a dejar la pistola Tengo pólvora blanca Y pólvora normal Para hacer granadas ácidas Por si acaso Tengo cuatro ácidas Voy a ir con los pepos Ya que voy a ir a la Comisaria Bueno, no Ya que voy a ir No Tengo que llevar el USB Porque si no No sirve de nada ir Entonces hueco por hueco No soluciono nada Igual voy desarmado Completamente Total Si palvo Siempre tengo que rehacer esto Voy a ir desarmado completamente Voy a intentar Hacerlo todo sin morir Y sin recibir daño Y demás Porque no tengo ninguna curación Y si Voy a tener que repetir Todas las veces que necesite Luego me tendré que pasar Por un baúl A recoger armas A pillar el engranaje Cuando tenga acceso A la torre del rock Para la cual necesito El El gato este Para mover la librería Voy a ir con las dos llaves Y el USB Y a lo que salga Con Utsu Quizás llevar el cuchillo roto Pero para el Laker No me sirve Y para el señor Tampoco me sirve Nada Voy a ir a pelo Vale Aquí ya lo vimos allá Así que no es Ningún tipo de spoiler También lo vimos en En la partida que no complete Va a salir el señor Mr. X Y me va a perseguir Vamos a ir a pelo Vamos a ir a pelo Lo que Tengo que hacer esto bien A poder ser sin recibir Ni un solo golpe Y pillar Todos los ítems Y llegar Quizás gaste alguna cinta de tinta Aunque no haya Hecho mucho Porque he estado ahorrando Lo importante es No recibir ningún golpe Y hacer Y pillar todos los ítems Va a ser complicado Va a ser complicado Vale a ver si sale bien De momento planta azul aquí Si no recuerdo mal Me sobran todavía Seis huecos Aquí teniendo en cuenta Que voy a hacer un porro completo Y tengo otra hierba Cuatro huecos La metralladora No sé si ocupa uno o dos Con la pólvora de allí Por lo que ocupo Dos o tres huecos más Lo que haya en la sala esta Cuatro Y dos Seis Cinco Sobra un hueco Me sobra un hueco Y Es probable que descarte Una o dos A ver Me podría llevar Incluso la pistola Por si acaso O el lanzapepos Con un pepo Pero para llevármelo Con un pepo Me lo llevaría con dos Entonces como no he podido Dividir Pasando Vamos a ver si sale esto bien Voy a ir cien por cien Con este setup Ya Voy a hacer varias cosas Antes De Vales de pistola No había contado con esto No había contado con esa palabra De pistola Pero de todas formas Tengo margen creo De huecos Para el señor No va a salir todavía Planta roja Siete balas Y ninguna pistola Las Oh Aquí había zombis Hostias Había olvidado esto Tengo que pasar Antes de que me corten El pasaje Esto va a estar jodido Sin poder disparar Vale Vale Aquí va a haber dos Doble Estoy muerto Doble 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 Esto era por aquí Había dicho Se armó Trio Ya Había dicho Que sin recibir daño ¿No? Sin recibir daño Eso está bien colocado Pero la otra La otra Sabiendo que iba Las de pistola Arriba Creo que lo mejor Va a ser Llevarme al menos La pistola Y matar a uno Los de abajo Darme un momento Que cheque una cosa Yo que sé Mi plan No es perfecto Solo mi ejecución Ok Sin armas Va a estar jodido Si me llevo la pistola Es que es un puto hueco ¿Qué lleva aquí ahora? Al menos a uno de los de abajo Lo tengo que incapacitar O matar O incluso Llevarme el cuchillo Y defenderme de uno Por si acaso Vale Me voy a entrar Esto fuera Esto fuera La bala Me la voy a llevar La pistola Si me llevo la bala Me llevo la pistola La flashbang fuera Estoy por llevarme el cuchillo Casi roto Y voy a ir con 5 huecos Y potencial 7 huecos Debería estar bien Yo que sé Llevo pistola y cuchillo Ahora Vamos a ver si mejor La cosa Debería Así que Voy a intentar Hacer esto más rápido No sé gente Si se oye bien Y nada más No he comprobado Antes de empezar Pero están los ajustes Como ayer Debería estar todo bien Unico hecho Es reiniciar la cama No me puedo tirar más Páratela Si no puedo tirar más Las brazas A ver si Así no me desaparezco Por el límite Vale Vamos a repetir esto También luego Me viene bien Matarlos de abajo Porque para el Mr. X Voy a venir a este espacio abierto Para poder esquivarle Yo creo Vale Balas de pipa Voy a pillar primero La planta roja Para luego no tener que Perder tiempo a ir Que luego vamos a tener Un poco de prisa Vale A ver como hago esto Tengo 26 tiros Como no puedo predecir bien Como van a mover la cabeza Soy malísimo Apuntando a la puta cabeza Le dan el cuello Los tres tiros No está muerta Ni de puta Nada Nada No me fío El otro ¿Viene del fondo O viene de aquí? Creo que No Viene del fondo Debería aprovechar Lo sabía Sabía que no estaba muerta Mientras me dé algo de tiempo Porque tengo que matar al otro También Aunque al otro Si mato a uno Puedo esquivar al otro Y si tengo que matar a alguno Prefiero matar a la papa Que está más debilitada Estoy malísimo Joder No me dejaba mover el rato Dame lo mío Dame lo mío Dame lo mío Ah, está roto Joder, soy malísimo Se me ha roto el cuchillo Y ya me he comido una hostia A pesar de estar disparando Y haber matado a uno Mal asunto Porque quería guardar Las curaciones que llevaba Pero bueno Así el problema de espacio Igual me como una verde Además que Tengo que hacer esto rápido Porque el zombie de abajo Va a subir Y necesito Utilizar esta zona Para activar al Mr. X Antes de que suba El compañero Todavía no sube He ido a su puño Eh Bocadillo de nudillos He comido A la mierda Hay que esquivarlo por su izquierda Porque parece que Que es zurdo el cabrón Pero Unos izquierdazos De puta madre Tengo que esquivar por O sea Por su derecha Por mi izquierda Si esquivo por Por su izquierda Me como la hostia directamente Pero aquí no pasas Me he comido Bocata de De hostias Hijo de puta Vale Al menos Yo que sé Voy a ir con Con el setup de Hostias Espérate Antes no cogí Ni No cogí el USB Me hacía yo que tenía Demasiados huecos No pillé el USB ¿Y qué más? Nada El USB Se me olvidó pillar el USB La puta madre Esto me pasa por Intentar ahorrar Pepos Porque abajo De hecho Ah es que hay balas Hacia abajo Voy y les tiro un pepo Cuando se junten Cero problemas Pillo Lanzo un pepo Cuando estén juntos A que se quemen Y a tomar por culo Hostia Me equivoco Ah Deja también la pistola Yo creo que Ya va teniendo poco uso No estoy pasando Ni del principio De mi ruta Y había dicho Que tenía que hacer Un montón de cosas Antes de poder Ah Pues eso Acabar con mi Plan Maestro Es una puta basura Necesito sobrevivir A un cojón De putas cosas Vale Si mato No Falta matar a los dos Lo que necesito Es no recibir daño Así que igual Gasto La puta pistola Es que mueve mucho La cabeza La hija La puta Y no me gusta Fallar tiros O un critical Ha compensado Por los dos tiros Que he disparado al aire Ha estado muerto Al tú Ha compensado Por los dos tiros Que he fallado Supongo No está bien No está bien Pero Es que tampoco No voy a volver a pasar Por aquí Así que tampoco Debería Haber intentado Matarlo Ah ¿Está muerto el todo? De puta bien Tenía que esquivarlo Si es que ya Es inútil Pero Ya estaba tan cerca De morir Creía que estaba tan cerca De morir Que Estaba muerto Yo que sé He gastado Tenía 26 balas He gastado 16 balas En dos zombies What a ver Tío Estoy que vuelvo Y guardo la pistola Porque ya Y puedo guardar Las plantas Total Los zombies de aquí Están muertos De hecho Buah Es que me da pereza Me da mucha pereza Whatever Espero Que no me falte Espacio en el inventario ¿Puedo Pasar mientras? No No puedo Habíamos dicho Que era por el otro lado Pero también Mete hostias Con su Otra mano Se ha Se ha quedado quieto En plan Disfrutando del puñetazo Que me ha metido De puta madre El plan era No recibir daño Pero bueno Por aquí ¿Verdad? Yeah Todavía no tengo La combinación De esta caja fuerte Marvin Marvin Está pincho Marvin está pincho Seguro Marvin ahora mismo Está pincho Ha pincho A la puta Marvin Estás pincho Te vas a levantar Porque estás Te pincho El hijo de puta Está arriba No quiero todavía Despinchar al Marvin Vamos a respetar Su descanso eterno Marvin Quito Sí Estaba ahí sentado Descansando Disfrutando las vistas O algo No voy a molestarle Tío Está ahí Tranquilo el señor No sé yo Quién Voy a reclamar La pisita La voy a dejar guardada Vale Si voy por la oficina Oeste Puedo llegar Hasta la llave Porque si voy Por el otro camino Está plagadísimo De zombies Y su puta madre Pero por la oficina Oeste Limpie F ¿Cuál F? No sé muy bien Voy solo con la pistola Voy solo Se me atreva Ah no Debería estar bien El directo No me sale ningún Ningún error Debería estar bien Debería estar bien Vale Voy a ir tal como voy Yo creo Y si me falta espacio Me tiro la verde Que me ha metido un punitaje Me ha dejado ciego Marvin No se ha levantado Marvin Y el señor Ya no me está siguiendo Al menos por aquí Vale No tengo la tecla Que me falta Para el depósito de seguridad Pero para ir a la sala De operaciones Puedo ir Nada Oficina esta Y esta puerta Está fácil Y debería estar Todo esto limpio Debería estar Todo esto limpio Debería Estoy en rojo Me quería tirar La verde No el porro completo Si me tiro El porro completo Voy a aumentarlo De la resistencia Y no creo que lo necesito ahora Estoy que me tiro solo la verde ¿Me sigue alguien? Vale Esta llave Debería descartarla ahora ¿Verdad? Sí Let's go Vale Tenemos algo más de info Voy a Voy a chutarme la verde Vale Esto es para subir Para la biblioteca Esto es para El armario De la biblioteca Y suena música jodida Suena música jodida Creo que viene Creo que viene el señor Llave de trébol Y no puedo escapar Por aquí Cinta de tinta Está viniendo el señor ¿Es por aquí? Sí, por ahí Laiker Vale No hay mister pollas No hay mister pollas Debería guardar Acabo de pillar Dos cintas de tinta extras Pero he gastado Me he fumado un porro A ver Tengo un objeto clave Y he limpiado eso Me pregunto la puta llave de tréboles Aquí ahora ¿Para qué? ¿Como una ruta de escape alternativa o algo? Porque Ya la sala de registros Está completamente limpia Con esta creo que tengo seis cintas de guardado Me puedo permitir un pequeño gasto extra Yo creo Vale Me faltaría la puerta del trébol Para hacer observación Con la llave de diamantes Desde aquí Ahora sé que hay un Liker Jodiéndome el camino hacia el segundo piso Está complicado Pero voy a seguir yendo por la oficina oeste Teniendo en cuenta que Esta ventana sigue con maderas Que son las únicas maderas que he puesto Lidiar con el Liker Todo este camino Va a ser una putada Pero creo que es la mejor ruta igualmente Entonces ¿Vuelvo a guardar aquí? ¿O guardo en el cuarto oscuro? Voy a guardar en el cuarto oscuro De malo es el mister pollas Que puede que Me lo encuentre el camino A ver si sobrevivo al Liker El camino es Recto-dereza La puta La puta La puta Tengo que girar en esta esquina Para esquivarlo Eso Eso es Vamos Let's go Me ha salido muy bien Estoy leyendo pasos del Mr. X No sé si en esta dificultad Se meten las salas de guardado Porque Tengo entendido que Que no se meten las salas de guardado Salvo la dificultad más alta Que es en la que estoy Así que igual se puede meter aquí De hecho en el lobby principal Me acuerdo de mi otra partida Que se metía Y es una sala de guardado Así que igual se me mete el Mr. X aquí Tengo Voy a permitirme Guardar Porque tengo 700 de guardado De eso He ahorrado de puta madre Así que voy a guardar Tengo 3 granadas De mano 2 cegadoras 12 balas de pistola Que es lo único que estoy usando 150 de matrileadora Y vamos a ir a por la matrileadora ahora Una polvora blanca Como 3 Normales No 2 normales Y 2 más que puedo pillar Que están por ahí perdidas 6 isneas 4 ácidas Creo que Es hora de Es hora de Gastar un poquito De munición voy bastante bien De lo que no voy bien Es de curaciones Así que Esta otra De dando bastantes curaciones Creo que es la de Disparar Y esto es para La biblioteca Que lo voy a guardar De momento Porque Después de Ir a la oficina De stars Voy a volver a un baúl Y probablemente A guardar otra vez Porque me la va a sudar Tengo muchas cintas Tampoco quiero derrochar ahora Pero Eso Entonces Luego para prepararme Para lo de la torre del reloj Y la biblioteca Así que pillaré la herramienta Para mover los Las estanterías Y pillaré el engranaje Porque digo yo Que me hará falta Para lo de más adelante A partir de aquí Yo ya no sé nada Hasta aquí llegué En mi otra partida Así que Pues eso Vamos a llevar el USB Que se descarta Después de usarlo arriba Voy a guardar rápido Antes de que venga El pollas Que estaba oyendo los pasos Y me quedan seis cintas De guardada No voy Tan jodido En ese aspecto Vale Entonces Llevo seis pepos encima Me guardo Cuatro ácidas Tengo piñas Tengo A ver Salvo porque no tengo Ni una puta curación No voy tan mal Tengo un cuchillo Y un poquito de otro Estoy que me llevo El cuchillo roto Porque voy a descartar Yo creo La de diamantes Ametralladora dos huecos Más la pólvora Que hay arriba Otro Más lo que sea Que haya en la lavandería Ponle que otro O otros dos Hay Un liker seguro De camino Y probablemente A ver Pero es que Luego Me viene de puta madre No Para hacer esto No voy a No voy a pisar otro No voy a pillar Otro punto de guardado Porque si sigo La ruta Hacia la oficina Stars Y la lavandería Desemboco En la biblioteca Con lo cual Lo suyo sería Hacerlo de la biblioteca Y subir a la torre del rock O sea que Lo estoy pensando mal Tengo que llevarme El USB Que lo voy a descartar Esta llave Espero descartarla también Creo que tengo que ir Sin curación Y tengo que pillar Que hacerlo todo de golpe Tengo que pillar El engranaje grande Que ocupa dos huecos Voy a pillar El subfusil Así que igual Estaría bueno Dejar Ir sin armas Me acabo de guardar Y llevarme Todo lo que necesito Para avanzar O sea la llave Que yo creo que la descarto Esto que lo descartaré En cuanto lo utilice La biblioteca Esto que lo voy a descartar En la oficina Star Y esto que lo descartaré En la torre del rock Que es lo que me va a durar Porque es lo último Pero La torre del rock Nunca he ido Nunca llegué a completar Lo de la biblioteca Porque siempre me mataban Antes En mi otra partida Y ahí me quedé Me llevo Aunque sea un cuchillo No funciona Con los slikers Pero si con el Solo si me agarra No hay ningún zombie De camino Creo La que se suicida Siempre la mate En la biblioteca Hay un huevo Pero ya Para ese entonces Ya tendré la ametralladora Y la usaré Probablemente Si voy así Es súper risky Pero Pero vamos a ir así Debería haber guardado Después de hacer Toda la conferencia ¿Qué pasa Dave? Muy buenas Te has perdido Un par de hostias Que me ha metido El mister pollas Está ahí Me estaba esperando Fuera Me estaba esperando En la puerta Pues si el liker Me toca El liker Me mata Menos mal que Esta zona está limpiada Voy cojeando La segunda planta O tercera Era La segunda planta Me he equivocado Va El liker Me va a matar Con esta velocidad Que llevo Estoy muerto Me estaba esperando El mister pollas No liker No liker No liker Cuando salga De aquí Si que va a estar Voy súper jodido Vale Entonces Aquí hay un clip De cierta cosa De mi serie anterior Puerta de la armería Autenticando Cuenta Y cuando sonó eso Yo justo pausé Porque había llegado Un follow O algo así Y cuando despausé Sonó la alerta Y me pegué Tremendo bote Creía que estaba Yendo pasos Del mister x Vale Entonces No tengo curación Pero ahora tengo Armas MQ 11 Y solo tiene 20 balas What Tengo 150 Para recargar esto No hay nada más Una plantita En un casillero Carta a los stars A mis colegas De stars ¿Cómo va En esa comenzaría Tan anodina ¿Cómo os va En esa comenzaría Tan anodina? Aguantando el tiempo Contra el viejo Irons Pues ya acabo De volver de una cita Con una tía buena Si imaginaréis Lo que hicimos Bajo su enorme paraguas Europa es alucinante Un mes No es tiempo suficiente Para verlo todo Quizás amplíe mis vacaciones Otros 6 meses Vacaciones de 7 meses Con dos cojones Barry Ni se te ocurra Presentarte aquí No querrás hacer llorar Chicas monas ¿Verdad? Ya me ocupo yo De las nenas Jill Si Claire contacta contigo Dile que estoy bien Chris Rothfield 29 de agosto Huele un poco mal Esta carta ¿No? Chris nunca hablaría Parece una carta falsa Probablemente del jefe Irons Para que Nadie moleste a Chris ¿No? Vale Aquí me está dejando Otra cosilla Aparte la meto ya A ver Esto se mira Con la granada Pues mira Con la granada Igual me puedo defender Un poquito Porque el Laker Va a salir ahora Y puede que el Mr. X Este fuera ¿Dónde está la granada? Estoy puto ciego Matt Estoy reventado En la biblioteca Hay un cojón de zombies Y yo creía que iba a tener Más munición Como para matarlos A todos y demás Porque como tenía 150 en la recámara Digo pues tendrá Un cargador de 50 O algo así Pero no Es una MAC De mierda De 20 tiros Está encima 9 milímetros Va a ser más flojita Que su puta madre Una vez 380 CP Ni idea Para mí que ese calibre Se lo he inventado Porque Yo sepa Era 45 ACP Pero bueno Vale El USB Me dejan cogerlo Pero para qué quiero pillarlo Va a servir más adelante Yo creía que se descartaba Yo creía que se descartaba Como salía en el mapa Para volver a pillarlo O sea que el USB Va a servir más adelante No tenía No he tenido en cuenta eso Vale Las granadas ¿Cómo se tiran? Con el espacio Con el espacio Porque ahora va a estar el Liker Y probablemente el Mr. X Ahora tienes placa Para decir que eres policía Eso es verdad Lo único que Las pintas No No cuela mucho De poli Bueno Ese es mi día libre Yo lo sé Me venía a jugar Tengo que girar Muy bien en la esquina Salvado Si giraba muy bien En la esquina No me daba Ahora tengo que Entrar muy rápido No he entrado Entrado rápido Entrado rápido Hijo de puta Que entré rápido Déjame ver Al menos lo que hay En esa sala Tío Déjame ver El Fuck Nah Me ha rentado Si no Me hubiera comido El puñetazo Del Mr. X Al Al venir Igual Al salir de De aquí Ahora Voy a tener más cuidado Porque sé que me va a estar Esperando en la puerta El hijo de puta ¿Tengo la confejecha? No Vamos a ser exactamente Igual que antes Solo que ahora Con un poco más De conocimiento De la cosa Me llevo la herramienta Igual me llevo Lanzapepos Con dos cojones Y que no me quepa nada La La MAC Ocupaba Un hueco Creo Nah Igual me llevo La munición De Del cosa Para descenderme Un poquito Tal Si no Aunque casi es mejor La La flashbang Pero la flashbang Creo que la voy a utilizar En la biblioteca Para que me dé tiempo A mover las estanterías Pues si no Eso está plagado Zambi Si Matarlos uno a uno Le daría tiempo Al Mr. X A reventarme Y ya que llevo Un hueco Ocupado por flashbang Igual me llevo Dos más Nah Sería demasiada mierda Si es que al final Voy a llevar Los huecos A ver Lo de la Biblioteca Lo voy a descartar Si o si Esto ya he visto que no Y esto supongo que si Pero más tarde La llave No me he fijado Si la podía descartar Después de la puerta de Andes Ojo Pedazo de clip Ya estamos Luego lo miro Muchísimas gracias Por hacer cliparlos Luego los pongo Ahí todos en el En el disco Juntos Que ya puse Los de Los de Ayer Muchísimas gracias Por molestarte En hacer clips ¿Cómo vamos a ir? Tío Si me agarra El Mr. Polla Es igual el cuchillo Pego la Pego la Si pero Es como que Atraviesa falsamente Las garras Y demás Es una Es una putada Me llevo las Es que las balas Tío No creo que No Con la flashbang Tengo que hacerlo De la Con la flashbang Tengo que hacerlo De la Biblioteca Y el Laker De la oficina Stars Lo tengo que esquivar Puede que muera Varias veces hasta que me salga Pero tengo que esquivar Esquineando Voy a comprobar Una cosa Que es No, necesito la pistola Para apuntar Creo que Los speedrunners De este juego Aparte para subir las caldas Que apuntan O algo así Para girar rápido Apuntan Y giran más rápido O no sé qué mierda Vale, antes fui No, la curación La curación me sobra Vale, no me sobra Pero Pero Llevo cinco huecos Me voy a llevar Venga, al final Me la voy a llevar Yo creo Me arrepentiré Ahora no está He tenido otro reje Ahora me va a salir Por delante, ¿verdad? Ahora me va a salir Por delante O peor Me va a salir Al salir de aquí Con el Liker He tenido mejor reje Ahora Entre comillas Veremos Veremos Si tengo mejor reje No, coño A ver si cura Esto Es que lo quiero hacer Así A ponerse Sin recibir daño Esto es un hueco Y voy a ir a ganar Tiene Son 24 Tengo que volver A pillar esto Llevo dos huecos Extra Tengo que esquinear Debería darme tiempo Vale Aquí no va a entrar Lo que no sé Es si el Mr. X Si que entra aquí Pólvora No No va a entrar El Mr. X Solo hay pólvora aquí No, hay algo más ¿Qué coño es esta? Caja fuerte portátil La tecla que falta No tengo más huecos Voy a descartar En la biblioteca Caja fuerte portátil En la biblioteca Voy a descartar La cosa esta Para ir a la armería Para ir a la armería Luego A por la riñera Porque esto Tiene la tecla Seguro Seguro Hay un light gear Pero Las puertas Están muy cerca Podría Hacerlo Desde la oficina Oeste Sin que me dieran No es que tengo El inventario Lleno de cojones A ver como hago esto Primero Vamos a ver si me puedo quitar No No me voy a quitar el hueco Porque me voy a quitar La caja fuerte Y me voy a A llenar Con lo que haya Estos Que me gusta tenerlo recto Su puta madre Tengo un toque Estaba torcido Pero bueno A ver Ah Ok Bueno Vale Ah Es con Tecla Esto está bien Si Ah Es hacia la izquierda De hecho La flechita indica Hacia la izquierda Voy a reiniciarlo Solo para A ver Quiero reiniciar Da igual Eso Entonces He visto que Esta es la cuarta Esta es la Quinta Esta es la Séptima La cuarta ¿Era esta? Si Esta es la quinta La séptima Era esta Era esta Perdón Ah Y ahora es 50-50 Porque hasta los dos No he visto todavía Cuales son Vale Esto La tecla La tecla La tecla La tecla O sea Tengo que ir a la armería A por la riñonera Dos huecos más Y había una pólvora Lo malo A ver Puedo esquivar al Mr. X Ahí Pero Sliker más Mr. X Para algo Secundario Que me va a ayudar Un huevo Está en este mismo Ala Está Está en este mismo Ala Lo único en el primer piso Yo estoy en el segundo Tengo que pasar a la biblioteca Ya puedo descartar estas llaves Eso está bien Así que al final las llaves Se las descarto Lo que yo creía que iba a descartar Y no descartar Es el USB Se ve Y aquí había una pólvora Que la puedo combinar Con la otra pólvora Que hay Pero me da balas de pistola La flashback La voy a tirar En la biblioteca Hay balas de pistola Detrás de uno De los estantes De la biblioteca Pero no sé Si me va a dar tiempo A pillarlas Vale Tengo que ir así Lo importante es el Mr. X Y llegar a la puerta de la izquierda Sin que me maten Aquí donde la pólvora Hay dos zombies Puedo sobrevivir a un boca Pero no debería tirar la flashback Debería tanquearme el bocao Y tirar la flashback Luego abajo de la biblioteca Aquí hay dos zombies Te he cortado un brazo ¿Será que apunta mejor esto? Están vivos Los dos ¿Es el del... No Lo he hecho por reflejo Lo he hecho por reflejo Tienen mi cuchillo Eso Ah, va a poner el Mr. X Suena la canción del Mr. X Dame mi cuchillo Eh, pues joder Suena la canción del Mr. X Tenía Puerta número 1 Liker Puerta número 2 Eh, cojón de zombies Mr. X Todo Si hubieran sido solo los zombies Todavía Pero ayer el Mr. Poyot Yo lo esperaba por atrás Y tengo que hacerlo De la biblioteca Y tengo que guardármela Igual me llegó Tres flashbacks Y empiezo a gastar Ahí como un cabrón Presiento que demorará Diez intentos Buah, no debería Ah, no debería Me da esa sensación Pues llevo Este va a ser el Tercero creo de esto No debería, tío Yo me quiero llevar Los pepos Es que no quiero gastar Vale, esto fuera Esto dentro Eh, mira Esto dentro Me llevo la puta curación A tomar por culo O sea Voy como puto Rambo O algo Voy a ir a lo puto Rambo Ya está Voy putísimo Rambo Eh, no faltan huecos aquí No Se te ocupa ni más nada Voy con la metalladora Voy triple flashbang Sin curación Y ya está Vamos a ir así Bien El Mr. X está por detrás Creo Si está por arriba Estoy jodido Suena Espero que no me salga Por delante Esta es la buena Eso espero Espero que me dé tiempo A salir de aquí Sin que salga El Mr. X Vale Llevo triple flashbang No What? Ah, eh Whatever Para hacerlo más seguro No debería ni Es que ni pillar La metalleta Pero bueno Ahora tengo que cortar Esquinas aquí Como un poquito Pero Ya lo he hecho mal Ya lo he hecho mal Me va a trincar Aquí en esta esquina Me trincan 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 Coño What? Ah, que le he dado sin creer a esta Espera Que era con esta Eh, pero yo no lo había hecho En el celular delante Vale, no Claramente no me acuerdo A ver ¿Era esta? No Ah, pues puedo empezar desde ahí Pues puedo empezar desde ahí Desde ahí No, había empezado desde aquí Y ahora era ¿Este? 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 Ah, antes de salir Vale, tengo tres flashbacks Cojo uno Ya Ahora Lo malo es que estará en la puerta No, no ataques No ataques Tranquilo, tranquilo Así tiene mi cuchillo Me gustaría recuperarlo No voy a dejar temar en balas Me cura Recupero mi cuchillo Que no he contado con ello Ese se va a levantar Y ahora creo que puedo mover dos a la vez Así que Me van a morder Corre Corre Vale, puedo subir No, las balas de pistola Había balas de... Buah Nada, me las he dejado ya Sube, 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 puta, sube, puta Que le follen Había balas de pistola entre medias de... Esquivado Es la primera vez que voy a pasar por aquí Nunca lo conseguí hacerlo Oye, era para la derecha O... Era para la derecha Me las he movido en el... Para el lado que no son Me las he movido para el lado que no son Fuck Mister Ahí, ahí mister pollas No sé por qué puerta Por esta puerta Ah, no Vale Puedes tirarte Algo hacia Empuja, puta Ya, corre Ahora me reubico Eh, Marvin Tregua Loco Que sé que estás pincho Sé que estás muy pincho Hola, Marvin Buah Tiene una cara Hola Hola Vale Vale Eh, no sé si me falta un empujón a la derecha Creo que me falta un empujón a la derecha ¿Cuánto me gustaría guardar? Puede ir al depósito de seguridad Estoy puseando mi suerte, un huevo Si voy al depósito de seguridad Y luego a la biblioteca Me gustaría usar este baúl Voy a ver qué se puede hacer Con el mister Joder No Marvin Marvin A mí ¿What? No, es otro zombie Marvin se acabó de levantar No era Marvin esto Vale Eh, es hora de malgastar Vamos a malgastar Me parece Razonable Tengo seis cintas Me parece bastante razonable Se para el tiempo aquí, por cierto Espero No use flashbangs Lo cual es bueno Me parece bastante razonable este guardado Así que Dave ¿Quién decía diez cintas? Eh, no ¿What? Que yo quería usar el baúl Eso está en la mierda Eh, saco la otra zombie diferente No Es la primera que veo eso Y está el Marvin Pero lo de master Eso será Lo de master Que vas a subir antes que yo a master Es probable Muy probable Pero de momento No me vas a ganar ni una sola partida De hecho no me estás ganando ni una sola partida Ah De aquí a un mes o a dos Es probable que ya no te gane yo a ti Pero de momento No No puedes ganar Ah Voy así Me viene de puta madre que esté ahí Eso no me viene tan de puta madre Hostia Me he metido en el peor sitio Le he hecho todo el puto lío Le he hecho todo el puto lío Marvin No, Marvin Estaba volando el hijo de puta Vale Oficina oeste hacia armería Con laikers de por medio O Biblioteca Biblioteca es principal Armería es secundaria Armería igual a riñera Hay laikers y hay Y a la vuelta va a haber zombie en puerta Eso está vacío Menos mal que limpia esta Esta ruta Es recto y un poquito izquierda ¿Verdad? No, recto y un poquito derecha Vale El Mr. X va a entrar Yo tengo un círculo Si me viene por derecha Gigo por izquierda Esto era 102 y 106 Lo que faltaba O sea 102 y 206 Si me falla la memoria seguro Yo por si acaso 102 y 206 Creo que me faltaban 102 para la pólvora Vale Y 206 para la riñonera A ver si mi memoria no No está del todo mal No 203 Eh, era 203 porque le hacía falta las dos Creo Sí Eso tiene más sentido 203 Ahora Voy a ir primero a por la riñonera Por obvias razones Y el otro está Pegándole pataditas A la puerta Le está pegando pataditas A la puerta Ahora bien Debería esperar el Mr. X 208 208 Vale Tengo que esperar porque si no se da la vuelta Que me lo ha hecho más de una vez Va rápido el hijo de puta 208 Va rápido el hijo de puta Vamos a abrirla Joder Vamos a abrirla Me aseguro que me está siguiendo Y ahora lo cojo Son dos Qué mal fira esto Ah, vale Me va a trincar Me va a trincar Me trincar Me trincó Me trincó Ah, tengo que volver como sea A un baúl Porque es que Me va Con esta velocidad el Mr. X Ah, no Nada, tengo un Laker delante Estoy muerto Tengo un Laker delante Y voy muy lento No puedo escapar del Mr. X Residente maldito Hijo de puta Ah, fuck Bueno, guardé dentro de todo el puto lío Con los dos zombies y el Mr. X Si tengo suerte Recargando el save El Mr. X No va a estar en la misma sala Lo único que se van a estar Marvin Y la otra puta Me metí por la peor ruta Para ir a la biblioteca Tenía que haber ido desde el tercer piso quizá Aunque había dos Lakers en el tercer piso Tenía que haberme ido Al lobby principal Como estaba el Laker Y lo vi como para Que estaba con las patitas en alto Lo vi como para esquivarle En este amplio Pero no me dio Era demasiado para llegar a la escalera Tenía que haberme metido en la oficina oeste Pero ahí me hubiera trinca por detrás He reaccionado como he podido Vale, aquí estoy en situación de peligro Si el Mr. X carga en mi puta cara El Mr. X carga exactamente donde lo dejé Pero se está yendo Creo Es que aún que ha perdido el agro Vale Le he visto claramente que es a la derecha ¿O era el zombie? Tengo a Marvin Levantándose No, bueno Estaba sentado todavía Y al otro Justo en la puerta que necesito Ya viene el Marden Era mejor ir por la derecha Me he equivocado Trateado, creo que Pues no queda mucha que tragarme Pero me la trago Oh, espera Buah, esta ha quedado mucha que tragarme Voy a tragar esta mejor Tragada Vale, a 203, 208 y 103 Vale, 0 Vale, 0 203 Era 103 No, no me acuerdo Lo acabo de decir y no me acuerdo Lo acabo de decir y no me acuerdo ¿Puedo quitar la música del Mr. X? Que no me concentro, tío ¿Cuál era la pólvora, tío? No me acuerdo Era 102 102 102 Vamos a abrir las de izquierda a derecha De hecho esta la voy a coger directamente Que es la más importante Tengo que esperar para que no se desgira Pero no tanto Es un poquito No, no, no No me acuerdo No me acuerdo dónde estaba la puerta Tengo que esquivar al Liker ¡Ah, sí! Si hubiera sabido dónde estaban las puertas Lo hubiera esquivado Ahora voy súper jodido de vida Y el Mr. X se va a quedar un ratito Esperándome junto con el Liker Lo peor de todo es que El segundo piso y el tercer no me interesan Tengo que hacer todo este pasillo Otra vez por la oficina de esta y la recepción Así que esto Debería recargar el safe O sea, debería morir aquí No me conviene nada utilizar la cura Morir apuesta o recargar para mí es hacer trampa Así que voy a utilizar la cura Pero... Me da por curo Que es de la cura Y no voy a guardar Aquí Lo que sí que puedo hacer es... Podría matar al Liker Vale A ver, esto fuera Esto fuera Llegó la hora De gastar unas balas Tengo... Acabo de pillar dos en la armería Tengo ocho Más ácidas Más capacidad de hacer más ácidas Yo creo que está bien Tengo seis ácidas Si no tengo alguna... Me dejé una pólvora blanca en algún sitio Pero ya no me acuerdo Y no podía ir, creo Ah... Vale Resistencia mejorada Así que tengo que correr como un cabrón Y hacer todo esto No me queda ninguna otra curación Va a estar por delante Pues esto me ha salido bastante bien Tanto que igual está guapo Va a estar en la puerta Vale, Marvin Se levanta Marvin Ahí está el Gokler Me ha salido bastante bien Y estoy justo en el piso Que necesito esto No No, tengo que estar un piso más arriba Ah... Dime que está bien... Podría haber mirado desde abajo Si estaban bien colocadas las estanterías Están bien colocadas Vale, pues a partir de aquí No sé nada Nunca he atravesado esto Nunca llegué a poder hacer también otra partida Llevo esto Que es lo que creo que voy a necesitar Y no tengo ningún objeto clave más Pero esto claramente va para la torre del rojo Por mi conocimiento de lo original Básicamente Llevo 8 pepos 3 de estos No tengo ninguna curación Lo que me joda es haber gastado Haber tenido que gastar la curación Pero la salida me ha salido mejor de lo que esperaba No veo nada No puedo perder mucho tiempo Que va a venir el Mr. X No sé si por aquí también me persigue What puto ever Está viniendo el Mr. X Es la música de Mr. X ¿Se pueden quemar, señores? Una planta Vale, ah, deja de sonar la música de Mr. X He gastado 2 pepos En algún momento voy a gastar O sea, no Ahora no me interesa tradear vida Torre del reloj por aquí Ah, puedo desbloquear La puerta hacia el almacén este De tal forma que Tendría Más rutas Tendría más rutas Para llegar al mismo sitio Esta estaba cerrada desde el otro sitio Y ahí En esa habitación Limpié Aquí no hay zombies Aquí no hay zombies Están muertos ahí, lo puedo Vale, así que ahora Tengo otra forma de llegar a la A la torre roja Es un callejón sin salida He gastado 2 pepos Me quedan 6 No debería gastar mucho más Tengo una planta Estoy en bien 3 flashbangs No quiero gastar más pepos No veo ningún objetillo que me esté dejando Los zombies deberían estar muertos Ahí va a ir un engranaje probablemente Documento Plan de reparaciones Lugar Torre del reloj Al oeste de la comisaría Debido al valor cultural de la campana He llamado a un especialista Para repararla Reversaremos los detalles Cuando lleguen Pero mientras Tomaré medidas para asegurarla Ya que el yugo Amenaza con romperse O sea que la campana se va a romper Y hay que repararla Aquí va el engranaje Que me ocupa dos huecos Y ahora la campana No, baja las escaleras Esto es como lo original Entonces No me sale que lo tenga que descartar Así que no tengo dos huecos No me sale que lo tenga que descartar Así que lo voy a volver a pillar Ok, una ojota arriba Pero esto es como el hueco de la campana A lo mejor es que me va a caer En la puta cabeza No veo una mierda Engranaje Ostias Vale, no Me he pasado No, mejor es que tengo que buscar otro engranaje Eh No, no Entra aquí el Mr. X ¿No? Vale, subir ¿Había algo por abajo? ¿Antes de bajar la escalera? No Es que no se ve una mierda, tío La... Si Claire enfocará la linterna Decentemente Vale, hay puerta Pero creo... ¿Quiero mirar primero lo que hay en la puerta? ¿O quiero mirar primero... Segundo piso? Creo que necesito Mirar aquí primero Porque esto va a ser secundario ¿Verdad? A ver, no oigo ruidos No hay Liker Si viene el Mr. X Justo en este pasillo Estoy muerto No hay Liker No hay Zombies Vendrán desde... Vendrán desde las ventanas o algo Romperán ventanas Romperán ventanas Algo tiene que haber aquí Algo tiene que haber Pólvora grande Ok, nunca había tenido una pólvora grande Para que me dé más... Ay, un Mr. Raccoon No voy a desperdiciar un Pepo Así que... Espero que se pueda romper con esto Va, se puede Se puede Ya está Solo un Mr. Raccoon y la pólvora grande Habitación completa Ok Vamos para atrás entonces Ahora sustico Porque entra aquí... No, no aparece Liker por ventana ni nada Vale, entonces Segundo piso De inventario Gracias a la riñonera Voy bien Ya Me quedan todavía seis tiros Una corta Vale, no voy tan mal Bien de munición De varias armas Ahí está la caja Con el componente electrónico Que me falta para El otro sitio Para pillar la tarjeta Para ir al... Al sótaro Así que Después de esto Sé exactamente A dónde tengo que ir Y aquí va a hacer falta Pero el engranaje pequeño De abajo Vale Entonces el grano Ya no... Puedo intercambiarlo Es que... Y ahora el de abajo Por eso lo seguía necesitando Era la única cosa que... Que era factible ahí Entonces ahora Si activo el de abajo La campana Como está a punto de romper Si se romperá Caerá He oído Liker Caerá Caerá La caja de cartón Y podré coger la caja Creo que he oído bicho No tengo muchísima paranoia Tenemos la pequeña Según el documento Se va a romper la campana Y voy a pillar lo mío ¿Qué digo yo? No hace falta hacer tanto Todas las personas Pues tenemos una capacidad Que se llama trepar Y alargar el brazo Entonces si alargas el brazo Puedes coger la puta caja Y tal Ah, no se rompe Pero si que me tiro la caja O si que se rompe Y me tiro la caja también Bueno, whatever Con esto tengo que ir a... That work Ya Tengo que ir a... La colección del jefe Irons Poner el segundo Pillar la tarjeta Ir al sótano Con la tarjeta Abrir el coso Creo que había algo Por abrir en la morgue O no sé qué Pero bueno Caja de componente electrónico Esta es la segunda Que me faltaba Así que ahora tenemos que ir A la oficina del jefe Irons Para ir a la oficina del jefe Irons Lo mejor es el camino Que acabo de abrir Por la derecha Porque me lleva al otro ala Justo por encima De la oficina del jefe Irons Está La ruta De puta madre Obtén la llave del garaje Yeah La ruta está de puta madre Porque ahora desde aquí Y gracias a que he matado a los zombies Viene el mister Sonaba música del mister Por un segundo Vale Es por aquí Hacia abajo Por aquí Por aquí Hacia abajo Está la oficina del jefe Irons A En cualquier cosa Está por mi izquierda Así que tengo vía libre Por ahí No tengo la llave de trébol Todavía Aquí maté a todos Así que está limpio Pero no sé si pillé La hierba azul Sí De huecos voy bien He descartado los Enlaronajes ¿Por qué suena lo del mister Exo de verdad? ¿Me va a pedir? ¿Está aquí? Se está escuchando Por la izquierda La oficina del jefe Irons Está No Me jodas Bienvenido a mi despacho Hijo de puta Debería guardar Tengo seis cintas todavía No sé si las estoy malgastando Ahora No sé si las estoy malgastando Pero quizá Estoy en bien Tengo una planta de sobra Todavía tengo Suficientes pepos Cuchillos Flashbanks Granadas de mano De arsenal voy de puta madre De curación no tanto Pero ahora mismo Tengo algo De extra Si tuviera una Si tuviera una pólvora blanca Tío Si tuviera una pólvora blanca Para la pólvora blanca Tengo tres cuchillos Voy a pillar este Tengo tres Bueno no Voy a guardar los tres cuchillos Tengo tres cuchillos Podría tener cuatro Si recupero El otro cuchillo Lo tengo en el tercer piso Por encima de la biblioteca No lo voy a recuperar Ya yo creo No tengo que ir ahí Para nada Tengo cinco cintas Lo que pasa es que No sé lo que me espera O sea que no sé Hasta qué punto Tengo muchas o pocas Digo yo que tengo muchas Y que me van a dar más Tengo tres flashbangs De arsenal voy de puta madre Tres cuchillos De defensa personal Tengo seis Tres cuchillos Y tres flashbangs De su fusil Tengo A81 Que no está mal Para zombies Sobre todo para Joderles las rodillas Y demás Tengo seis pepos Incendiarios Más seis pepos De ácido Más potenciales A saber cuánto me da La pólvora grande Pero si encuentro una pólvora blanca Igual Tres cuatro pepos más De ácido Tengo una planta De armas voy bien De curaciones Regular De cintas yo diría bien De autodefensa bien No es mala config Voy a guardar con esta Me gusta la config que llevo O sea Creo que Está Estoy bien Diez guardados ya Me van a dar rango Z Porque si te has rodado también un huevo En pasármelo No sé cuánto le queda al juego Pero debe quedarle un huevo todavía Voy a guardar Creo que había una pólvora blanca Precisamente Aquí abajo Que me la dejé Primera planta O era en el sótano Era en el sótano donde No, sí Aquí Aquí hay una pólvora blanca Y voy a ir ahora al sótano Son dos huecos El rollo de película Le dan por culo Ahí dos trombis Ahí Paso Me voy a llevar la pólvora grande La voy a combinar con la blanca Me voy a llevar el componente electrónico Que lo vamos a descartar Ahora lo vamos a intercambiar por la tarjeta Me llevo la planta Me llevo los seis piepos Y tengo seis huecos más Muy más que me tiene que dar Para llenar esos seis huecos De hecho me voy a llevar El cuchillo Este El que está a medias No, me voy a llevar el gastado Pues si Tengo que meter un counter Ya me desentiendo del cuchillo Se gasta del todo y ya está Si me llevo el que está a medias A recuperar el cuchillo No sé qué Nada, voy a ir así Vale Tengo que ir si no me equivoco Por A A la colección privada Y poner la tarjeta Vas a entrar La Iker o algo No Pero creo Vale Entonces ponemos esto Se abre la puerta Ah no El puzzle Vale Conectar Azul con rojo Y esto va a ser Girando los cosos Supongo Vale Ya está Ah, el morado Había visto el azul Y el rojo Pero no había visto el morado Vale Nada No había visto el morado Digo, joder Vale Cosa más fácil Vale No va a ser tan fácil Entonces No hay un tercer cable No hay un tercer cable Así que Pero si he conectado Ah no El azul No está conectado Ah, claro Que el azul No está conectado Sí, filipollas Hay que Voy a pasearlo Por aquí No Pensé que Ah, no entiendo Claro No había No lo había visto Pero bueno Facilito Tarjeta Se viene Todo esto ya Nunca lo he visto Así que Todo esto es nuevo Para mí Hola Bien 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 Este que no es el Irons Pero la voz no aparecía ¿Dónde es eso? En el vecino de la casa Lo encontrarás ¿Estás bien? Por ahora Te vuelvo a volver Si la escuchas O sea Me da Jun que perdió Que lo recogió Claro No te preocupes Y, Sherry, será todo de pronto. Hay que tener un camino fuera de aquí. Tenemos que controlar a Sherry. Muñeca de trapo, ¿no? Una muñeca de trapo vieja. Sí me acuerdo, pues eso. Creo que viene ahora. Eh, pero ¿son balas? Ojalá lleve una Glock ahí. Saca una Glock. Y dice, jefe de Irons, hijo de puta. Una cajita. El otro día o sea ayer. Sí, fue ayer. Un cubo viejo y gastado. Un cubo viejo y gastado tiene unas imágenes en relieve. Que voy a tener que pillar un montón de cubos y luego solucionar un puzzle. Tiene media estrella, medio triángulo, medio cuadrado y medio círculo. Va a ser algo de un juego para niños, pero conociendo este juego no va a ser a... a pilar los bloques, va a ser un puzzle guarro. Me voy a escapar del jefe de Irons. Vale, voy a tener zombies y no voy a tener armas y voy a tener... Y va a estar todo jodida la cosa, ¿no? ¿Puede correr la niña? Sí. Ok, me lo esperaba más adelante. Ah... Me estás jodiendo. ¿Pull de para todas las ciudades o qué? ¿Cómo hago...? Rotar. Aceptar. Ah, coño. Pues yo qué sé. Tengo que combinar con... Pero no puedo... Yo quiero levantarlos todos, tío. Yo quiero levantarlos todos. Ya. Ya. Quiero levantarlos todos a la vez para verlo mejor. Si solo puedo levantar uno a la vez es una mierda. Bueno. Además... Vale. Eso... No, pero es triángulo a la derecha. Es que no se ve bien en mi pantalla. No había visto que este de madera tiene la mitad de una estrella y la mitad de un triángulo arriba. O sea que probablemente... De hecho... Esto no encajaría porque necesito mitad de estrella abajo... Espera. Ah, sí. O sea que... Es primero completar los de los lados. Es completar los de los lados primero, que son estos dos. Sí, ¿no? ¿Es un cuadrado de eso? Es que lo tengo súper oscuro. Y luego completar los del centro. Derecho... Esto es así. Y esto no es así. No puedo girarlo si hay... No. Ah... Estrella... O... Bueno, no tiene por qué ser el único que encaje los de los lados. Ah... Triángulo encaja pero no... Ah... Estrella encaja pero no círculo... Y... Aquí... Esto sí que encajaría ahí. Ah... Solo me faltaría este que creo que no hay... Forma de concajo de este ángulo. Aquí encajaría todo. Menos... Este. A ver... El retrasito mental. Hay alguno que sea también triángulo... O sea... Estrella triángulo. Este no. Este no. Este sí que es estrella triángulo. Este también podría encajar a la derecha del toro. Este también encaja a la derecha del toro. Ah... Entonces esto podría encajar... Aquí... No. Es círculo... Es triángulo. Necesito círculo tri... Círculo cuadrado. Este no tiene círculo en derecha. Este es círculo triángulo. No hay círculo cuadrado. Ah... Entonces eso no es porque no hay círculo... No hay círculo cuadrado en ninguno. Ah... Que den hacia la derecha. O sea que... Este no puede ser el de la derecha del todo. Ah... Descartamos este. Necesito estrella triángulo junto. Estrella triángulo. Este tiene estrella triángulo desde el otro lado. O sea... Ah, no. Es este... Claro. Es estrella triángulo. Ah... Ahora necesito... Cuadrado estrella junto. Esto tiene cuadrado estrella. Ah... Necesito estrella círculo. Esto tiene estrella círculo pero al revés. Con lo cual no va a encajar. Esto sí que tiene estrella círculo. En el lado que quiero. Pero aquí necesito... Círculo cuadrado. Ya estaría. Tijeras. Y para qué quiero hacer los tijeras. O sea... Me pones... O sea... Le escondes las tijeras a la niña... Ah... En un puzzle para niños. O sea... Si quieres... Tener peligro... Si quieres correr con las tijeras y cortarte las venas... Ah... Tienes que ser inteligente. Niña. Porque si no... No... No te puedes cortar las venas. Son las normas de esta casa. Si con drogas y armas quieres jugar... Tu cerebro tienes que... Desarrollar. Yo qué sé. Infinitivo. Vale. Ahora... La cocaína. Uh... He conseguido las tijeras antes de saber para qué eran. Ahora sí... Súper cutre. O sea... Tapas un agujero en la pared con un cartón... Con dibujitos de flores y conejitos. Ok. Ah... Este esforato es un poco una mierda. Si abro por aquí me van a reventar o va a estar cerrado con llave. Claro, era difícil sacar el cartón con las malas. También. Es que es en plan... Oh... Soy una niña. No tengo fuerza para... Hacer así con dos dedos y... Tirar del cartón. Ok. Vale. Eh... O está plagado de zombies y me tengo que esconder y no me puedo defender de ninguna forma. O... Ah... De hecho me suena que esto lo vi en un speedrun. Eh... Me tengo que esconder del jefe Irons, puede ser. Eh... Me van a decir como... Ah, para. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vas a hacer un laboratorio de... De... De meta... Justo... Con el... Ah, esto es la habitación donde estaba el jefe Irons antes. Con la cámara. No puedo interactuar con ella. O es un centro de experimento con niños. Para el virus T o el G o el su puta madre. A ver... A ver mi vista. Que hace mucho que no hago esto. E... F... P... T o Z... L... E... F... E... C... F... Creo que la primera es una P. Es una P. P... E... C... F... No debería estar haciendo esto porque tengo la vista jodida y... E... D... F... C... I... Ostia... Lo de abajo está muy puro y muy pequeña. A... Esta ha sido contraproducente. Vale. No zombies, por favor. Necesito... Un sol. Y florecitas. Me recuerda a las de... Landerthale. Las del principio. No he jugado nada más que al principio de Landerthale, así que... Por si acaso... No me digáis... Nada. ¿Eso es el hambre de espino en el suelo? O es un dibujo del hambre de espino en el suelo? Cerrado. Este tipo de juegos no me gusta cuando no tienes armas. Diario de Sally. Cuatro de enero. Los miércoles son genialísimos. ¿XQ? No. ¿Por qué? Ah... PQ. Bueno, a ver. Los miércoles son genialísimos. Porque comemos chuches y helado. Odio el último sitio en el que estuve. Los profes eran malísimos. Todo era estudiar. Estudiar, estudiar y nada de helado. Me encanta esto. Eso sería como más... Ironía, ¿no? En plan... 10 de enero. Hoy nos han dicho una regla importante. Todos... Soy gilipollas, ¿eh? Todos tenemos que escribir un diario. Hacernos revisiones de salud y no podemos salir solos. Mola que no tengamos que ir al cole. No quiero ir y que se ríen de mi ropa vieja. Y menos al chico que solía llevarla. Uh... Reciblarlo, ¿eh? Como hermano pequeño... Te entiendo, colega. El director del orfanato viene hoy. Así que voy a ponerme mi traje azul a cuadros. Muy más favorito. El director es alto. El director tiene bigote. El director es policía. O sea que el jefe de Irons, aparte de tener antecedentes... Bueno, no antecedentes porque no pudieron demostrarlo. Por... Agresión sexual. O acoso sexual... A mujeres. Y... Empalmarse, dicho por él, en su registro de taxidermia. Matando animales. Para luego rellenarlos con putos periódicos y demás. También pedófilo. O sea, lo tiene todo el cabrón. Asesino de animales. Maltratador de mujeres. Pedófilo. Hola. ¿Te falta algo, hijo de puta? Secuestrador. Corrupto. Porque está trabajando para William Birkin. Lo tienes todo. Todo. Y héroe de la ciudad. Porque le ponían en el artículo como... Es el héroe. El jefe de Irons. Eh... ¿Cómo tiene tiempo para todo? Salva la ciudad con sus contribuciones y no... Puta madre. El director es policía. Vale, sí. Todo este archivo es para decirnos que... El jefe de Irons es el director del orfanato. Ya nos dijeron que hacía contribuciones económicas al orfanato y al hospital, me parece. Pero ahora sabemos que además es el director. Matarlo sería hacerle un favor a ese huerto de Tetán. O a la humanidad. Si no fuera porque... Vamos a morir todos. Vale. ¿Esto es para escalar o para sacar esto? Llegué a investigar... Sí. No sé hasta qué punto quiero ir por aquí, pero es el único camino. ¿Se pone? Rainbow. Lo estaba leyendo como el anime, de derecha a izquierda. Ah... ¿Cuándo empieza el verdadero terror? Porque... Me voy a tener que defender zombies o algo. Y no tengo ni puta linterna ni nada. Menos mal que la luz interior... Interior... De Sarri soy puertorriqueño ahora. Ah... Ilumina... Bueno, también hay... Hay un farolista ahí. Un montón de cunas. Tic-tac, tic-tac. No alcanzo a ver ningún objeto... Pillable. Un asito... Una puerta que no va... Se va a poder abrir. Que es la que está cerrada por el otro... Ah... No existe esa puerta. Ok. Ahí va para interactuar... Me puedo agachar por ahí. Mientras... Ahora me agarré. Una puerta que... Muñecos rekin... Ah... Que si me lo regalas a mí... Y lo pongo por la noche en mí... Si ya me daría miedo. Porque... Yo qué sé. Cerrada. ¿Puedo encender la luz? No. O sea que hay que ir... Se está moviendo algo... Hay que ir por aquí, sí o sí. O por... No. Por aquí. Ah... Eh... Eh... Sí... Ah... Buenas horas me hicieron de lanzarme. Osito tachado... Flower... Happy... Pink... Dog. Pink dog. Eso es un puto perro. Eh... Yo no dibujo mejor. Yo no dibujo mejor. Y esto es un hecho. Si estuviera el Tyrex por aquí podría dar fe. Yo no dibujo mejor. No es... No es coña. Yo no dibujo mejor que eso. Vale. El único camino es esta puerta que debe estar abierta. Ok. Ah... Demasiado fácil. Que tengo que ir a la comisaría ahora. Cocodrilo... Hola. Tu tienes cabeza... O sea, cuerpo. No como la otra. Osito creepy... La foca. La verdad es que cuando hago izquierda o derecha muy rápido responden como quieran. Diario de Tom. 5 de febrero. Ha pasado dos meses desde que escribí a Oliver y todo lo que he recibido es nothing. O sea, nada. Mutis. Ah... Siempre se porta así cuando les adoptan. Se portan así cuando les adoptan. Ah... O sea, les adoptan y no se vuelve a saber de ellos. Huérfanos. Y el jefe de Iris es el... El director. Me parece a mi... Que los conejillos de India están... Los... Virustay... Y lo que sea. Uff... Ok. Eh... Turbia... Mierda. Seguro que vive como un rey en una casa lujosa y se ha olvidado de nosotros. Pensaba que Oliver era distinto. Que sería mi amigo por siempre. Soy un tonto. Returbina. Suena todo esto. Tan... Tu amigo Oliver... Es... Zombie... O... O pienso. 8 de febrero. Ann les ha contado una historia hoy a los niños pequeños. Ha dicho que todos los niños adoptados se convierten en comida para el coco. Pues no había dicho yo que o zombi o pienso. Aparte que pienso. Por eso nunca hay noticias de ellos. No se de donde saca sus ideas, pero tiene talento para escribir novelas de miedo baratas. 13 de febrero. Joder con la garranda. Necesito agua. Aquí pasa algo raro y no solo por las historias de Ann. No te equivoques. Estaba en sitios peores y este lugar fue fundado por una gran farmacéutica, por Umbrella. O sea, Umbrella fundó este lugar como excusa para tener cobayas y puso a alguien de su confianza como director, el jefe Irons. Que el jefe Irons es pagado por Umbrella. Entonces las contribuciones que hizo al turista de ser jefe Irons probablemente fueran del dinero de la propia Umbrella. Pero, ¿por qué no podemos salir o llamar? ¿Por qué hay tantos médicos? ¿Por qué son esas vacunas diarias? Es como si el niño parece que no es tonto. 14 de febrero. Me van a adoptar. Uf, eres demasiado listo para que no te adopten, ¿no? A mí, casi todos... A mí, punto. No sé leer. Casi todos eligen niños jóvenes, así que pensaba que era muy mayor. Pero me hace feliz. ¿A quién quiero engañar? Estoy exultante. Le diré adiós a esto del 20. Le quedan 6 días de vida. Voy a darlo todo para ser un buen hijo. Alguien que sea un orgullo para mis nuevos padres. 19. Le queda un día de vida. Oliver ha vuelto en mitad de la noche. He hecho un asco. Gritando, ayudadme. Y demás. O sea, se había escapado el colega. Ni le he reconocido al principio. Su cara estaba pelada y derretida. Era puto zombi. Ya casi. Está con los profesores y los médicos. Dicen que es solo algo de la piel. Se mejorará pronto y podremos ir de aventuras otra vez. Aquí voy a comentar algo de Resident Evil 1. Cuando... Me parece que era cuando estás en una habitación que te sale un zombi del armario que te da el sustico. Y lees su diario. Que resulta que era un investigador que compartía habitación con otro, ¿no? O algo así. Y... Como que se llevaban medio mal o medio bien. Yo creo que medio mal y demás. Pero... Eran dos investigadores. Y... Es que no me acuerdo del todo del documento. Pero... El caso es que... Iba anotando como que... Le picaba todo mucho. Al investigador. Le picaba. Como aquí. Y que se le empezaba a caer la carne. Que se le empezaba a caer un poco la piel y demás al principio. Y luego la carne directamente. A... Y... Varias anotaciones después. Conforme pasaran los días. Le harán... A... Picar. Pica. Yo hambre. Mucha hambre. Luego siguiente anotación. Yo matar al compañero. Yo matar al compañero. Carne buena. Comer. Seguir picando. Siguiente anotación. O algo así. O algo así. Entonces... Oliver Abulto en mitad de la noche. Eché un asco gritando a ayudarme y demás. No había reconocido al principio. Su cara estaba pelada y derretida. Y... Y le picaría todo mucho. Y... Y querría comer... Compañeros. Dicen que es solo algo de la piel. Se mejorará pronto y podremos ir de aventuras otra vez. Me he acordado de eso, tío. Me he acordado de eso. Pica. Comer. Carne buena. O algo así era. Con el compañero. En cuanto... salga por esa puerta. Va a pasar algo. Y no voy a poder investigar. Porque no creo que sea tan fácil salir de aquí. Así que... Vamos a checar esa puerta que va a estar cerrada. No. Ok. Entonces esto está cerrado. Ok. Necesito la llave. Ahora todo... No jodas. Ahora todo tiene sentido. No. Es él. Estoy tan curioso. No. Pero para que es seguro que lo contenido lo que ha. Porque está... Está dentro de la detestión. No. 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 No debería oír la puerta. No. 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 Sí. experimento? ¿Son botas de bebé experimento? No, no parece. Cinta de puta cinta. It's fucking good. Unas varitas de lanzapé. No, 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 un spray o dos. Por cierto, esta paga tiene vida, ¿no? No me sale abajo, o sea, en mi cuerpo como fine o no fine. Así que igual me matan de una. Ah, ¿me puedo guardar? Voy a guardar, de hecho. Voy a gastar la cinta de tinta, porque si me la ponen aquí... Diario de... alguien. Si estás leyendo esto, llama a la policía. Este debe ser un niño de tres años, que apenas sabe leer. El coco está aquí, comiéndose a totos... Lo que había dicho antes. Si estás leyendo esto, llama a la policía. El coco está aquí, comiéndose a totos. Muchos cocos oscuros aquí. Muchos cocos. O sea, todos los huérfanos son cocos. Lo mejor es que me van a comer a diario también. Así escribía... Escribiría a los quince... Ah, así escribías tú a los quince, me jodas. Ayuda, ya vienen. Ayúdame, mamá. No puedo ir a... aquí, sí. Diario de... a saber. Si estás leyendo esto, llama a la policía. El coco está aquí, comiéndose a totos. Muchos cocos oscuros aquí. Ayuda, ya vienen. Ayúdame, mamá. Está aquí el coco. Me vas a guardar porque no me... De lo peor que puede pasar en este juego es que me dejes sin armas. No... No me siento seguro. Ahora mismo. Si hay un apocrysive zombie, en España yo estoy jodido. Pues no sé dónde encontrar una pipa. A ver, tengo una katana de metro y pico, un anuagachi. Pero no está afilada. Y tengo un bata de béisbol y tengo... Mi espada de blitz. De hecho la tengo ahí, que estuve limpiando. Tengo mi espada de... Espera, no. ¿What? Ah, sí, sí que está ahí. Tengo mi espada de ahí, chico. La shangetsu, pero la no... No es tensa shangetsu. Nada, no voy a ir a por ella, que soy un puñazo. Armas tengo. Lo malo es que con la shangetsu me voy a cansar muy rápido. Porque pesa igual 10 kilos. La puta espada es de madera maciza. La katana. Ah, la primera hostia la voy a romper. Porque es decorativa. El bata de béisbol. Sería. Me pongo unos clavos o algo. Con el bata de béisbol sí que podría. Pero nada, con mi cardio me voy a cansar a los tres zombies. He guardado, ¿no? Sí, porque no tengo la cinta. Vale, aquí si no guardas... Estás jodido. Y como he... Es la hija del alcalde. Y digo esto así de random. Lo tiro de random porque... Obviamente el original me lo he pasado. El jefe de rinmesto. Hola, ¿eres la hija del alcalde? La primera vez que la veo en HD. En el original... Dice, oh, qué bella, no sé qué, este cadáver. Tiene un montón de sangre en la tripa. Y parece que como si la fuera a taxidermizar o si la estuviera follando o algo el jefe de Irons. En el original, digo. Aquí, por fin, la puedo ver en HD. Vamos a verlo por aquí. ¿Qué le estaba metiendo? ¿Cómo? ¿Botes de pastillas? No. What the fuck, vaya cruzado que me ha hecho ahí de vuelta. No sé si es exactamente que se vamos. Ok. Ya, ya ve. ¿Qué te ha ido, Sherry? Súbete en la mesa. Eres una niña, eres ágil. Te subes en la mesa y corres, gilipollas. ¡Légueme sola! ¡Pero, por favor! En la puta cara, eso es. Voy a tener que esconderme. Voy a tener que esconderme. Ahora os leo, ahora os leo. Pero la llave la tiene el jefe de Irons. ¿Cómo se supone que se la voy a quitar? Ah, que ya puedo jugar. ¡No! Estoy muerto. Estás atrapada. Ok. Ah, pues os leo ahora entonces. A ver... Hay pocas oscuras escribiendo con X y con K. ¿Es conveniente meterle nitrógeno líquido a un auto a batería en escala de miniatura? What? ¿Nitrógeno líquido a un auto a batería? ¿Nitrógeno líquido dónde? ¿Dónde lo quieres meter? ¿A el depósito? ¿A un auto a batería en escala de miniatura? ¿Para qué quieres meterle nitrógeno líquido al auto ese? ¿Para enfriar la batería o algo así? ¿Por la ciencia así lo estaréis secándolo? No sé... No tengo conocimientos de lo que sea que estés haciendo. Pero... No. No lo hagas. Bueno, tengo muchas ideas para el proyecto de física. O pues igual, no sé, quizá, no soy científico. Yo tampoco. He hecho agua de chica bien. No sé qué le ha echado, pero tenía mala pinta. Porque están al lado del cadáver de la obra. No sé si hacerlo para ganar o para joder a los contribuyentes. No sé, tío. ¿Sabes con algunas cosas más raras a veces? No tengo ni puta idea de lo que estás haciendo. Pero yo que sé. ¿Puedes hacer el cliché yankee para el proyecto de física? Haz un volcán. Es el cliché más cliché de cualquier serie americana. Todo el mundo con su volcán. Cada uno con su volcán diferente. Y el mejor volcán gana. O, por ejemplo, yo hice... Para mi proyecto de tecnología, que sé que no es física, pero bueno... Hice un ascensor. Con su polea, así, con todo. Me quedó una puta mierda que habría que verlo. Os reiríais de la hostia. De hecho, mientras hacía el examen escrito, se oyó pluf. Y se oyó a la gente partirse la polla. Yo no quería levantar la vista del examen. Para cuando llegamos a la parte práctica, que era presentar mi proyecto, con los planes y demás. Esta era, obviamente, mi ascensor, que estaba derrumbado. Hay gente que todavía me lo recuerda. Era un cutre yo por aquella época. Estoy en ingeniería. Pues yo hice un ascensor. Pero es sencillo de hacer y queda fancy y de puta madre. ¿Y en qué época estamos teniendo una idea de la pólvora? ¿What? ¿A qué clase de instituto vas tú que te enseñan a hacer bombas y que podéis manipular nitrógeno líquido? O sea, os dejan manipular nitrógeno líquido que si te equivocas puedes dejar ciego a alguien o congelarte la mano y demás. Y con la pólvora puedes quemar a alguien o explotar y demás. Tu instituto mola. De hecho, en el mío, lo más así científico que llegamos a hacer fue diseccionar riñones y diseccionar corazones. Nunca volvimos al aula de biología porque nos tirábamos el corazón unos a otros. Jugábamos a la patata caliente tirándonos el corazón. Y con el cloroformo, se pusieron a jugar con el cloroformo y completamente cerrados ya a partir de ahí. ¿Durcazo? Ok, let's go. Así que fueron un día para los riñones, un día para el corazón y no volvimos al cloroformo. ¿Para qué era? No me acuerdo. Creo que era para hacer algún tipo de prueba con el tejido o no sé qué mierda. Pero vamos, que se pusieron a hacer lo típico de mojarlo en un trapo y ponerse a leerlo y demás. No volvimos al aula de biología. Completamente cerrado para nosotros. Jugando con vísceras. Me estoy acordando de otra, que también la digo siempre. Cuando me dijo un compañero, mira, huele. Era un riñón abierto por la mitad, de cordero. Me dijo, mira, huele. Y yo, tonto de mí, pues digo... Y sabéis que la orina huele fuerte, ¿no? Cuando meas. Pues no habéis olido, o igual sí, un riñón por dentro, casi vomito. Mira, huele. Es empezar no a palmar, porque hay... Directamente. Un riñón por dentro. O sea, si ya limpias los baños del McDonald's. Era un poco deporte de alto riesgo. Nunca oláis un riñón de cordero por dentro. Fuerte amoníaco eso. Olía a desmayarte directamente. Espera. Ah, vale. Empiezo desde aquí. O sea, hacia izquierda. Olía a desmayarte directamente. Bueno, y las chicas, como siempre, potando al cortar el corazón y demás, lo típico. Machismo, machismo, ¿no? Es que eran las chicas las que estaban potando. Los tíos no sudan la polla. Yo, que soy bastante escrupuloso con esas cositas, aguanté el tipo bastante bien y jugué a la patata caliente porque estaba divertido y tal. Pero las tías todas... Ay, qué asco, ay, no sé qué. Oh, me va a trincar. Tú vas a estar tan desgraciada. ¿Cómo le pillo las llaves al jefe Irons? Sí, te va a ayudar, tu puta madre. No ha visto que el poco está aquí. Lo único que se me ocurre... Hostias. Ah, vale, hay uno por tanto. Lo único que se me ocurría era venir aquí y esconderme. A ver, ha dicho hi. No he llegado a leerlo, pero ha dicho hi. Y aquí acercarme a su pantalón o algo y robárselas. De hecho, me suena a haber visto esto en alguna pirran que se escondían aquí. Pero no sé cómo se hace esto. Ah, puede pasar aquí. ¿Dónde estás? Ah, me salió. Ah, no. ¡No! Falsísimo, porque... Ha metido tremendo dust sin... O sea, en cuanto me ha visto, ha sido directamente capturado. No, no ha hecho así. No, ha sido dust directamente. O sea, se ha teleportado ahí. Ok, hay que esconderse aquí. Lo que no sé es... Eh, no he pillado el documento. No he pillado el documento. El diario, lo que sea. ¡Voy a ir! Yo no gritaría, niña. Vale, la otra vez intenté... Por aquí... ¿Hay algún sitio más para esconderlo? Ah, puedo bordear por esto. Ok. En cuanto vaya por la izquierda o por aquí, cambio de lado. Pero... ¿Y cómo lo roban? Ya ves. Va a ser como... Esta es Sherry. Como era la de Ashley Graham. Como Ashley en Resident Evil 4 Clásico. No sé si en el remake está, porque no lo he jugado. Ahm... Que me parece que tenías que quemar a los... A los monjos estos con... Objetos, porque... Ashley no tiene... Ítems para defenderse. O me tengo que acercar a él por la razón de robarle las llaves. Las tiene el pantalón, digo yo. No las veo. Aunque están sonando. Voy a buscar primero algún objeto que pueda atirarle o algo. Ay, está atrapado. ¿Puede que... No me ha salido para interactuar con su culo. No he podido interactuar con su culo. Estás ciego, loco. No veo. No he podido interactuar con su culo. Hay que encontrar algún objeto. Tírárselo a la puta cabeza. Lo que le he tirado es algún tipo de ácido, porque tiene la mitad de la cara quemada. Hay que encontrar algo y... Tírárselo a la puta cara y reventarlo. ¿Y el documento? El documento está en la máquina de guardar. así que no tenía que pillar nada. Creo. ¿Dónde va a llegar a investigar esto? Ah, porque el pavo está aquí. Vale, nada. Qué fácil es que subís al escritorio, tío. Eh, joder. Podrías estar alineada con el otro lado. Estoy sumando muertes aquí como un tipo ya. Ya que se puede ir rápido. Así que ahora voy a hacer... ¿Funciona el Quipton? Sí. No. Ah, sí. Se lo puse muy rápido. Vale, escape de aquí. Quipton, correr. Puta mierda de Quipton. Eh, hola. Es que no veo. Está muy oscuro. Buah, estoy súper muerto. ¡Espérate! ¡Alguien, por favor! ¡Espérate! 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 Me había que abrir el paso de él, ¿no? Porque no parece que podría ir a... Aunque vienes de aquí... Y había más caminos. ¡Cierra la puerta con llave! De eso no me había dado cuenta. Ok, de hecho, lo hice. ¿Dónde estás? ¡Muy bien! Sé que estás aquí. Mientras que me voy a encontrar, más peor será que sea. Me ha sido buena idea. Me ha sido buena idea. Me ha sido buena idea. ¿Eso es un Mr. Raccoon? ¿Eso es un Mr. Raccoon? ¿Y cómo lo describo? No, no es un Mr. Raccoon. Voy a cogerlo. Voy a cogerlo. Mala idea. Subo un teléfono. Fuck. Me voy a tener mucho rato aquí. Porque todavía no tengo que tener aquí. La puta. Voy a poner una alerta de sonido. La alerta de follow tengo que cambiarla a la de la puta. Tenemos que encontrar la puta. Tenemos que ir a la puta. La puta. La puta. No sé, me gusta mucho ese clip. Porque le dicen los actores de doblaje. Creo que es una peli de Studio Ghibli que no he visto ninguna. Ni el Castillo Ambulante, ni Totoro ese, ni pollas. No he visto ninguna. Siempre me dicen, ah, como no he visto nada de... No sé, no me interesa mucho. Luego la veré y será la polla, pero... Eso. Y tienen que buscar la puta. Es un sitio, por lo visto, que se llama la puta. Tenemos que encontrar la puta. O sea, luego lo pongo, eh. Hace mucho que no lo veo. Podría ser como los shooters, que haga así o no. No sé si he visto unas cuantas de Studio Ghibli. No sé si. A mi es que no me llama la atención, no sé por qué. Todo el mundo dice que eso es la hostia. Que es lo que me estoy perdiendo. Que debería haberla. Me da pereza. Lo peor que va a ser. Oh, Dios. Oh, Dios. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Me da pereza. No se lo voy a hacer. No, no voy a hacer más porque se espoiler. Se me ha olvidado ponerla en mi animalista. Luego lo hago. Y no puede, no sé, enfrentarse uno contra uno, contra el jefe de Irons, en plan, darle una patada o algo, con su fuerza de niño. A la mierda. Bueno, ya me sé más o menos en el patrón, lo que tengo que hacer luego es esperar a que se joda la pierna E y pasar hacia atrás. Así que cuando se joda la pierna... Es que no me gustan no tener armas, tío, con lo fácil que es meterle un pie paso en la cabeza y adiós jefe. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! Sé que estás aquí. Cuanto más que me hace que encontrarte, lo peor será. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, tú son todos los nombres que me suena en el tiempo. Pero a mí, una cosa, dices ganadora de un Oscar como si me importara algo. Has dicho ganadora de un Oscar como si me importara lo más mínimo. No, no, no... Me suda la polla. Me suda infinitamente la polla. Bueno, pues se te den porcuras. ¡No! 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 Esta peli tiene 7 Oscars. Me da igual. Yo... Tengo mis propios premios. Los premios me sudo la polla. Van del 0 al 10. Si tienes un 0, es que no me suda la polla tu peli. Y que está guapa. Y si tienes un 10, es que tu peli es una puta mierda. Y me sudo la polla. Para mí son los premios que más me importan. Me voy a volver a ver el vieje chiquillos en la vida pequeña. Yo es que... no sé... ¿Me podéis hacer una sinopsis para vendérmela o algo? Porque que tenga un Oscar me suda... realmente me suda... Pero... A chorros los cojones. O sea... Necesito una puta toalla de lo que me da igual que haya ganado un Oscar en esa peli. Pero si tan buena es, vendérmela. Y no me pongáis el... El vídeo viral de... De TikTok, Instagram, Twitter o lo que sea. De... Oh, la comida del estudio Ghibli. Porque lo he visto mil veces. En plan... Si, que la comida tiene muy buena pinta en las animaciones del cojo. Vale, ya. Gen, no me llama la atención. No me gusta el arte, tío. De... De lo que he visto de... De esas pelis. Que se supone que es lo que más le gusta a la gente. El arte de... El estilo de arte del estudio. Que a mí no me llama la atención para nada. Está bonita y ya. Vale. O sea... Acabo de decir. No me llama la atención el arte de... De esas pelis. O de lo que yo he visto de esas pelis. Cuidado. Que no las he visto. He visto... Fragmentos. Y dices... Está bonita y ya. O sea... El Oscar de... Pasamiento de... Por mis cojones. Se ha llevado ahora mismo un 10 de 10 en... Me la paso por el forro de la... De la punta de la polla. O sea que gracias nunca la veré. Si ya no me interesaba ahora... Si tengo este estilo de dibujo ya fue. Ok. O sea que lo único que tiene es dibujo. No tiene... Nada más. O sea... No es que no me guste el... Dibujo. Es que no me llama la atención. No sé, tío. No sé, tío. ¿De dónde cojones me ha escondido aquí, tío? ¿Hay algo para esconderme? Ok. Aquí, aquí, aquí. Mira la princesa, bueno. No se puede que te guste, eh. Puede. Uff. Igual no creo que sea para ti. Ok. Para mí es solo la animación y el arte... No sé, pero yo cuando veo... Como que me relajan. Ok. O sea que... Mi instinto... Estaba lo correcto. No me van a gustar. Igualmente las tengo que ver, pero es que me da pereza algún día. Algún día. Me da muchísima pereza. Veo que todo el mundo... Ah, no las has visto. Debería verlas. Son la hostia. Están muy guapas. Y... Ah, ok. Es que no sé. Cuanto más me dicen míratelas... Menos ganas tengo de... Let's go. O sea que hay que seguir el patrón aquí sin más. Hay que aprenderse el patrón a base de morir al hacer lo que no. A la primera. ¿Te puedo encerrar? No. Joder. Joder, joder, joder. ¿Quieres puto correr? Qué lenta es la niña esta. Te va a ganar hasta el gordo. Vale, y ahora... ¿Qué más? ¿Ahora qué más? Ahora me encuentro a Claire, ¿no? O algo. Eso es de cabrón. Si les he guardado la cinta de tinta, no. Porque hubiera... Eso es una muy buena idea. No me llames bitch. Está feo. Eh... La puta madre. ¿Todo eso para que me capturo igual? Dedo en el ojo. Dedo en el ojo. Dedo en el ojo. Pata de los huevos. Pata de los huevos. WTF. Eh, pues dedo en el ojo, ¿sí? O brazo entero en el ojo. Ok. Me ha metido el gusano. Hola, William. Birkin. Estas pincho, ¿no? No me jodas que tengo que... No, 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 no. No me hagas esto, juego. No tengo que escapar de... Del señor Birkin. Ahora me cambias a Claire con sus armas... Treinta minutos después. Me cambias a Claire con su lanzapepo, su metralleta, sus pistolas... Eh, ¿qué pasa con Claire? Muy buenas, tío. Eh, ¿qué pasa con Claire? Muy buenas, tío. No me gastes mi tiempo. Bráñame al pendiente, o Sherry muere. Pendiente? ¿Por qué necesitas? ¿Quieres que la chica muere? Bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el barrio. Lo encontrarás. ¿No lo necesitas para algo? ¿Sherry está bien? Por ahora. Te juro, tío, tío. Si lo haces... ¿Estás en serio? ¡Gracias! ¿Qué? Entonces tenemos un gordo cabrón, con numerosos cosos turbios... y la bicha que se le acaban de inyectar ahí vía oral. O sea, se la he comido entera al hijo de puta. Tenemos al inyectador de bichas Al que la pone Con su ojo brazo Gigante Y una niña inútil Que ve a un monstruo gigante Inyecta gusanos Y se hace bolita Y yo tengo La tarjeta chata del garaje Y tengo que ir al sótano Mientras me persigue un gordo muy musculado O sea un pedazo de puto bicho Que mete unas hostias que me ponen rojo Y tenemos un cornea flakes en el chat Que eso es bueno Todo lo demás es malo Luego desbloqueado juguemos al escondite Por fin tengo mi lanzado Vale, ahora bien No quiero repetir esto Así que gastaría otra cinta de tinta Solo para no repetir esto Hay un montón de cosas Vale, ¿dónde estoy? ¿Y a dónde tengo que ir? Tengo que ir al sótano Estoy bien colocado para ir al sótano Desde la colección privada El Mr. X me estaba persiguiendo la última vez que vine aquí Así que el Mr. X debe estar cerca Voy a la oficina de jefe Salgo por la derecha Bajo por las escaleras No, subo por el tejado Me tiro por el tejado No, no me acuerdo Yo sé Voy a ir por Por donde pueda Y la llave de trébol Tío, nunca pillé la llave de trébol O sea, voy a salir de la comisaría Y nunca pillé la puta llave Me dejé El USB Me dejé el USB Puesto en el ordenador De De Stars Me dejé el USB Hostia Como lo necesite para algo O como Necesite abrir Alguna otra armería O algo Que me dé Yo que sé Escopeta De triple cañón Yo que sé Me dejé el USB Y ahora voy a ir al orfanato Y si el USB No podía que era descartable Como cuando dejó El USB en el ciber Hostias En el En el instituto Que estoy ahora Estudiando a distancia Y demás Hace Me matriculé Una vez hace muchos años Que al final no fui Y me dejé el pendrive Allí Debería buscarlo Porque deberían tenerlo Estaba mi nombre Y todo Buen recuerdo La próxima Voy este miércoles O sea Dentro de Hoy que es Domingo Hoy es sábado Este miércoles voy Preguntaré en secretaria A ver si lo tengo Pero vamos Ese está más robado ya Que su puta madre Me dejé el puto USB Tío Debería que no se Espero no necesitarlo En todo el puto resto del juego Porque me voy a caer En todo su puto Vale No sé ahora mismo Por donde ir Así que Tengo seis pepos De tarjeta de una planta De setup voy De puta madre Creo que me gustaría guardar Para no repetir lo de Serri Aunque lo de Serri Una tesa de ser patrón Es bastante fácil Lo que no sé Es si guardar O pillar cosas Y a pillar el USB No voy a ir O sea Si lo necesito Para más adelante Le dan por culo Igual No sale que es descartable Porque lo puedo seguir poniendo Y quitando de ahí Vamos a pensar eso Pero Para mí que lo voy a aceptar Esta polvo Ha muerto Vale Yo que sé Tío No voy a guardar No voy a No voy a guardar Espero no arrepentirme De estar guardando Está el Mr. Pollas Tío Hacia abajo no es Porque voy a hacer Lo de la llave El trébol Tío que se por arriba No hay otra salida Y suena a música De Mr. Pollas Me van a salir Puro Está en esa puerta Al balcón Está por aquí No le he visto Está muy oscuro Tío ¿Vosotros le veis? Porque yo no lo he visto Yo no lo he visto Tío Está muy oscuro Y va de negro El cabrón Que está ¿Cómo fue? Pues esta era La ruta ¿Cómo voy de vida? Oh No me ha quitado vida Haciéndome ese agarre O es que está scripteado Para que te pille Sí o sí No sé si no lo he visto En cualquier caso No me ha quitado vida Así que Bueno, tengo Si vienes la cantidad de USB Que deje conectar en multiplexivos Ostias Robando y Robado y llenado con H Con gente Lo suyo sería Encontrarse algún Algún pendrive Con Yo que sé Números de tarjetas de crédito Datos personales Ahí Para devolvérselos A su legítimo dueño ¿Esto? La clave de la caja fuerte Ni puta idea La clave de la caja fuerte Ni puta idea ¿A dónde coño estoy yendo? Quiero ir al sótano Espera Se me acaba de desconectar Son las ocho y media ya What? Me queda muy poco tiempo Pensaba avanzar más Ah, sí Quería ir a No, es desde la oficina del jefe Era desde el ascensor De la oficina del jefe Soy gilipollas Era desde aquí Lo más fácil es que me maten O A ver Ya que estoy Podría ir a por el USB Estoy en bien O pillar cosas que me faltan Voy a hacer una limpieza De cosas que me faltan Me faltan estas balas Que las he pillado súper fácil Todo esto está limpio Hay una pólvora en la segunda planta No creo que vaya a volver a la oficina Estar O sea Aquí A la comisaría policial Y si me matan Pues TP automático No, si me matan Tengo que rehacer lo de Sherry No me apetece Vale A ver A ver Tengo que ir a la oficina del jefe No me apetece repetir lo de Sherry A la biblioteca Al Mr. T No, al Mr. X El Mr. T es otra cosa Marvin está enfadado No le he hecho ni puto caso Al Marvin Al Marvin no le he hecho ni puto caso O sea No me he cruzado ni a mirar bien un poquito Sé cómo ir fácil Eh, pues No me han quitado vida Y he pillado las balas de pistola Que me había dejado Balas de pistola que probablemente No vaya a usar Pero Ha salido rentable el viaje Si no me quitan vida Si no me quitan vida El viaje ha salido Rentable de cojones He pillado unas balas de pistola Que me iba a dejar Cojonudo Y ahora voy a guardar Espero que no salga por delante Aquí mate a los dos No, aquí no va a salir por delante Estoy exactamente En el otro lado Por encima O sea, es bajar Y entrar a la oficina del jefe Así que esta expedición De puta madre Diez balas que no tenía antes Está sonando el Mr. X El Mr. X debería estar Porque es que no me va a salir por aquí O no debería ¿Cómo hacen para...? Creo que los pierranes Hacen así Y bajan más rápido O algo así Pero no sé cómo lo hacen Oficina del jefe Voy a gastar cintas Porque debo tener como seis todavía Tengo... A ver, cuatro son muchas Eh, pillé una pólvora blanca Que sí Bueno, me la dejé ¿Dónde me dejé la pólvora blanca? En algún sitio La comisaría me dejé una pólvora blanca Nunca entré a las tardes de observación Ni a las calderas Eh... Nunca pillé la llave de tréboles Que aquí es totalmente inútil Pero aquí nunca entré Que es donde está el liker del otro lado Quizá... Desde el cristal roto Podría entrar a la otra habitación Como saltando por el cristal o algo Vamos, la llave de tréboles parece súper inútil A ver, yo quiero ir a B1 Aquí... Aquí está la pólvora blanca Que me está dejando Vale, o sea que de camino me voy a encontrar Voy a llevar con la mezcla Voy a llevar la super pólvora La planta estoy en bien Los seis pecos del cuchillo Voy a guardar Me quedan tres cintas Eh... Yo creo que está bien Aparte... Todavía me quedan 45 minutos Así de directo Hoy debería estar por un poquito antes Porque quiero irme a correr Y quiero irme a la cama Directo Aunque no pueda dormir Tengo que intentarlo Bien prontito Porque no me está cundiendo los días Y tengo muchísimo que estudiar Tengo... Voy muy atrasado con el estudio Así que... Daré ocho horas de vueltas a la cama Supongo Desde atrás tengo un 68 de winrate En general contra las tres razas Eh... Yo andaba con 77, 77, 40 O algo así 45 me parece que tenía que subir Debo tener un 60 y algo Más o menos también Un 60 y... De global Bueno, baja un poco el... El PVC Vale Para la expedición esta ¿Qué más hace? La acabo de guardar Así que esto fuera Balas de pipa fuera Tengo 10 Más la pipa Casi cargada Porque tiene capacidad de 13 creo Ah... Me voy a llevar Ametralladora por si zombies Sin balas extra El pepo La tarjeta de descartaremos Y... Voy a ir así Llevo 4 huecos extra Digo yo que... Vamos sobrados Vale Y tengo que ir por aquí Que la otra vez me putolí Y digo ¿Y cómo voy yo al sótano, tío? Y estaba intentando ir por Por las ajederas de afuera Ya He oído Una puerta abriéndose Digo, no me jodas que viene Y ahora una puerta cerrándose Me estás jodiendo Hijo de puro Vale, es por aquí Lo habéis oído vosotros también A menos jodas O sea, abre la puerta Miro Y luego cierra la puerta Cuando... No estoy mirando La paranoia Ah, voy a llevar la... La letra Para reventar rodillas Vale Todo esto es territorio Inexplorado para mí Así que no sé si voy a tener que... Darle unas hostias A señor Birkin Porque estaba ahí con Sherry Y con el gordo Ah, vale Esto y faltaba algo más aquí La planta azul Me la veo ya Tengo una planta verde aquí Para combinar Me falta la roja Tengo un porro ahí Un porro raro Vamos a combinar esto Me da 6 más De ácido tengo un huevo De ácido creo que tenía 6 guardados O 8 guardados Más otras 6 O sea, tengo 12 o 14 Bueno, me voy a unos games de la de Lo más seguro que me se aprezca Así que bye bye Y antes de ir me dejo el ur Muchísimas gracias por haber apoyado el canal Loco con ese lurcazo Y que vaya muy bien esos games Yo voy a... Quería hacer Starcraft 2 también en el stream Porque llevo sin jugar Ni una sola parte de Starcraft 2 Desde que subí a Diamante 1 Hace 2 o 3 días Ah... Pero voy a seguir con el Red 2 Hasta el final del stream Y... Y no voy a jugar Porque he dicho que no iba a dormir pronto Nada, después de esa... Cuando vuelva de correr Como volveré a las 10 y media o así Ah... Mejoraré 2 o 3 games Voy a intentarlo Voy a jugar 2 o 3 games Y luego me voy a la cama Ok Un trágatela toda Me han canjeado por aquí Y lo tengo aquí No me la puedo tragar toda Porque soy un litro entero Pero un buen trago Me he dividido la mitad Casi Bueno, no me he dividido la misma Una... Y el barrojo Y una buena curva potencial Yeah A ver... ¿Eso es lo más para uso de Vuelva... Personal que para Vuelva... Vuelva... Ah, hostias Nada, para uso personal Dice que lo del USB, ¿no? Sí, para uso personal Mío o suyo Porque yo podría utilizarlo para... Mi uso personal Espérate ¿What? Ah, esto no... No bajaba esto Entonces estaba bien con lo de antes No, sí, esto todavía... Espera, ¿estoy volviendo a la oficina del jefe o qué? No era... ¿He bajado y vuelto a subir o no? Tengo un memoria PC, ¿eh? No sé lo que... ¿Cómo he bajado al... Al sótano? Sí, no No me acuerdo No, no, no Ah, no, sí Sí, he bajado y vuelto a subir Sí, gilipollas ¿Sabes que la calle a correr con el trispo Y la tengo con un monoprandom? Pues os salgo de noche Aparte, por la zona en la que yo vivo No hay mucha gente En verdad... Voy por calles ajenas No hay mucha gente No me gusta... Ah... Los humanos En general No, me pongo nervioso Tengo un poco de agorafobia, digamos O ansiedad social o como lo quieras llamar Ah, no me gusta la gente Vale, tengo que meter la tarjeta ahí Pero sé... Que en la perrera... En la perrera nunca llegué a investigar Porque había dos likers Quizá... Había objetillos que no pillé Y me parece que en mi partido anterior Los maté y había un spray O algo así Pero no voy a gastar como cuatro pepos Para pillar un... O podría hacerlo Y luego en el generador nunca fui Y aquí... Raya feliz... A tu puta madre Vale, um... Vamos directamente A lo que me ocupa Llevo doce pepos Y... Me trae y tal Vale Insertamos la tarjeta Y probablemente vaya a haber Cinemática ¿O no? Llevo desbloqueado Lluvia interminable Vamos a... Yo que sé, tío Eh... Plántica No voy a morir Por pillar la plántica Yo me acabo de comer una ostra completamente gratis Pero he estado relajado Tengo que ir al orfanato No debería estar estudiando Me gustaría investigar O sea que vamos a ir en campo abierto Con el pavo persiguiéndonos Zombies Vale, pero... Tengo un bicho en el ojo Ah... Tengo un mosquito en el ojo O me picaba mucho por algún motivo Es que está muy oscuro, tío No jodas Ah, quería que tenía que tirarla Ah, está ahí Y acaban de abrir la puerta a los zombies Es por la puerta Pero tengo que esperar a que los zombies se muevan Seguro que me estoy dejando ceros Ahí hay un maletín en la camilla Vale Me metí en tu cornea, sorry Cornea se ha metido en mi cornea Cornea... Tengo cornea al cuadrado No veo mejor Parece que es el único camino Ok Me parece que me esté siguiendo Así que me voy a aparecer por delante A lo susto Saltando aquí Boom Me voy a aparecer a lo susto Más adelante Y no veo una mierda, tío Susto a... Ahora A un fondo He hecho bien en llevarme la metra He hecho bien en llevarme la metra Me quedan siete tiros de la meta Eso... No me gusta Eso digo yo Eso digo yo La cancha Balas de... Balas de puta madre Balas de puta madre Justo lo que necesitaba Vale Vale Me hago un porro completo Ojalá no tuviera que hacer esto Y ahora Izquierda Me he metido en la lista de amigos He pulsado alta Es que quiero Salir con botón derecho Puedo Vale Nada, nada Tengo Vale, pero No Que yo bailo Samba Hijo de puta Estoy muerto Estoy muerto De espalas no es la mayor idea Me han dado un logro Pero no he podido leerlo Por pagar un perro En... En el aire Pero... Mierda Me ha cometido la cara No, el cuello Cómete Hijo Facilito como esquivar Velocidad Raptors Ojalá Ojalá fuera como esquivar Velocidad Raptors Empiezo desde La oficina del jefe ¿No? O sea, tengo que hacer las púlboras Y eso Eh... No he encontrado el camino O sea, era un test de eso Y no sabía A dónde ir ¿Fuera playera? No Eso era ayer Y solo he morido dos veces No, no, no Tienes que pagar mucho ¿No? Para eso Vale, fuera Y todo lo demás Es que no quiero gastar Pepos Voy a llevar esto Con las balas de esto Las voy a gastar todas Probablemente 57 extra Voy a gastar toda la metra Probablemente Cuchillo Es que los pepos, tío Lo ocupan ahí Vale Ah... Por aquí Ya Si o no Ya Para un Stiltis Ah... No lo dejo tan barato Además Ayer fueron dos muertes Y me quité las dos zapatillas Me quitaría un calcetín Ahora La playera sería De lo último Que es así Lo que más revela Así que tocaría un calcetín Y luego el otro calcetín Y luego los pantalones Que no los vais a ver Y luego los cachumbos Pero no los vais a ver Porque a no ser que se me caiga la cama Ah, ya un terremoto Y justo la cama Haga así hacia abajo Y me apunta la punta La polla Que sería Pues permaval Supongo Pero bueno Ah... Y aquí para la planta Azul, creo Eso Eh... No Como me lo haré Porrazo Y... Debí combinar esto De golpe Y... Vamos Un bloque Vale, entonces ¿Qué más quería pillar desde aquí? Nada Directamente al calcetín Ahora, eh... Nota mental No esperarme a que me dé una colleja El Mr. Poyas No esperarme a que me dé una colleja Sony 54 A ver si me da tiempo a hacer esto Y a volver a guardar Con algo más de avance Pero no me da tiempo a... Nooo Yo creía que podía dar la vuelta Pues casi mejor lo hacía como antes ¿Había tiempo a pillar la plantita? Creo que por aquí arriba había balas De algo No me acuerdo Había un ítem por aquí Aquí arriba había un ítem Y no me acuerdo A ver No me acuerdo No me acuerdo Creo que era por aquí Por la esquina No me acuerdo Pero ya estaba más lejos Tío Me lo he parecido Porque digo Vendrá, eh Aquí en este... Yo creo que aquí Antes pillé un ítem O algo Esto no se parece a la casa de Jill En el principio ¿Había de redrest? ¿Rime? ¿En el de Jill? Sí, de Jill Sí, de Jill No me daba para pasar por el trasero Sí que me... Sí que me daba 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 Si no hay Mr. X Espalda con muro Es que son seis perros Voy a soltar la munición Pero... Si en algún sitio Hay que gastar Voy a gastar aquí ¿Por qué no? Estoy ahorrando mucho Creo que... Tengo... Como más de 20 pepos Entre ácido y fuego Creo que está bien Si gasto un poquito Si está vivo A mí no me jodas Me vas a morder el pie El pie se ha puesto Para ver si está vivo Quedan como cuatro o cinco perros más Si apunto bien No duran tanto No es que esté armado Critical, ¿no? Era me criticó Algo, tío Vale, no aguantan tanto La metra está hecha Para esta parte ¿Ese cadáver tendrá algo? O se levantará y me comerá No Vale, en el banco Tengo que investigar Oh, podía haber pasado Sin recibir ningún mordisco de aquí Como hice antes Y así no hubiera gastado balas Porque ahora es cuando Van a aparecer los cuatro o cinco extras Más 50 Vine con 57 Y tengo 62 O sea, tengo cinco tiros más que antes Ah, más que... O sea, por lo que viene Así que he gastado 45 Ya habéis visto tantas como los está activando Eh, hola Ahora voy a disparar He ahorrado mucho Porque prefiero Para lo siguiente que venga en el juego Prefiero tener alguna curación por aquí Y de eso me voy a traer una hierba verde Es que me siento mal gastando balas Soy gilipollas No está No está, atento ya Estoy en naranja Todavía Va a haber Otro perro más Por los que había antes O será que se me acumularon Por no matarlos de antes Ahora al menos puedo investigar Huele... Huele... Eh... Se oye zombie normal ¿Me van a abrir la puerta Estilo susto? ¿De algún coche? Sería un clásico Más del 3 que... Del 3 clásico Del 2 ¿Alguna puerta me abrirán? ¿Qué coño? Ah, quería que era un brazo No veo perros Vale, todo muerto No veo ítems Podría hacer todo esto corriendo El mítico autobús El guapo Ah, quería que era una incendiaria Como en arrojo Este es el mítico autobús Tío En vez de ponerlo al principio Como en red 2 clásico Lo han puesto al centro Eh... Nada, ¿no? Perro ladrando al otro lado ¿No salta? ¿No salta? ¿No salta? No salta por la derecha Y no va a venir por dentro del autobús Este... No se ha levantado después del tiro Se va a levantar en cuanto pasa Claramente están viniendo Pero no están saltando Y deberían poder No sé, tío Vale, esto era lo que quería Triglar enemigos para no tener que pelear en paz y cerro ¿What? Pero si ha mirado 20 veces, tío ¿Qué estás comentando para eso? Oh, wow Dos cajitas de mierda no me dejan entrar Vale, o sea que me he dejado hasta su puta madre de cosas Pero si no he visto eso No habrá nada No hay nada más Esto harán cuatro ganas Tengo el inventario lleno No hay nada más Vale, en Redos Sé cómo pasar de esto sin recibir daño Aquí sí que hay terra o algo de izquierda Aquí sí que hay terra o algo de izquierda Ahí está el orfanato No sé si me estoy dejando alguna plantita por aquí o algo Vale, disculpa Ahora que lo pienso Bueno, ya lo dije antes también Pero vamos a un enfrentamiento probablemente contra el Birkin Tengo seis pepos A nueve metros Bueno, tengo cinco pepos de ácido Nada, voy sobrado Tengo el cuchillo, tengo una granada Debería haber sobrado Lo que no tengo es anti-zombies Porque me quedan nueve tiros de la metra He gastado mucho Voy a haber esquivado un poquito más He matado a todos los perros Pero bueno, es lo que he dicho antes Se ve que va a estar en algún sitio Que sea ahora para conservar alguna curilla Que estoy que me meto Esto por si no Normalmente me espero hasta estar en peligro Pero me la voy a meter Tenemos otros dos verdes aquí con azul Y para espacios más cerrados Si en los que parece que no había zombies Voy a llevar el coso este Que para espacios cerrados no Pero para Birkins Creo que va a estar bien De hecho para Birkins Para matar unos Birkins Me vendría mejor la viva Para dispararle al ojo La cadena Antes había una cadena Ahora no hay cadena ¿Arriba o abajo? Abajo ¡Hola! ¡Tengo el pendejo! Arriba Porque abajo va a estar Abajo es donde estaba Birkin con Sherry y con el otro Arriba va a estar cerrado ¿Sherry? ¿Sherry, estás aquí? ¿Eso eran pasos aparte del reloj? ¿O eran mis propios pasos? Deberito O sea que es por arriba Es aquí cositas Let's fucking go Si no era por aquí Me alegra de haber venido Un spray Va, si me dan un spray Me van a preparar Para una batalla de boss Espera, aquí Una ducha Carta del director O sea, del jefe de Irons Sobre un incidente en cuestión Me alegra informar De que nos hemos ocupado de ello El 19 de febrero El sujeto de prueba 628 El crío Tom Creo que se llamaba El niño Que se japon Huyó del laboratorio Y rompió las instalaciones ¿Por qué he dicho el niño? Porque ha dicho huyo Pues es el niño 628 Provenía De este grupo de candidatos Y parece que volvió Buscando ayuda El equipo detuvo 628 rápidamente Dado que 628 Se estaba sometiendo A una de las pruebas clínicas Cabe la posibilidad De que portara el virus consigo Así que Bueno Se estaba comiendo Era el cupo Y se estaba comiendo Todo el mundo Así que nos hemos deshecho De todos nuestros candidatos Como medida de precaución A la mierda Todo el mundo Todos los niños El equipo de seguridad Llevó a cabo Una rápida eliminación Por lo que quiero Darles las gracias Como si fueran Basura En cuanto a los vecinos Les hemos dicho Que debido al Deteriorar el estado Del edificio Hemos movido Temporalmente A los niños A otro orfanato Por su seguridad Sí A otro orfanato Al cementerio Sobre el futuro De esta instalación Una vez la hayamos Descontaminado por completo Tengo intención De conseguir más candidatos Hijo de puta Vamos a seguir experimentando Balas de metra Vale Ahora tengo anti-zombie De puta madre Voy a ir con la metra Aunque aquí Se supone que Debería haber virgen A ver Dos Es lanzapepus Cuatro metra Voy a ir con Vale Voy a ir con la metra De bueno O sea Arriba era Camino secundario Para pillar documento Y pillar balas Y pillar spray O sea Que está de puta madre Y abajo Que era donde Acabamos El eventillo Con Serre Era para Probablemente Petarnos al virgen Así que ahora toca O El documento Es un trigger Y ahora hay cinemática Aquí bajando las escaleras Y pasa algo Tochungo Pero no Vale Definitivamente Voy a ir con la metra De post Ok Lleva la becha adentro ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ahora eres padre Pero de verdad Pues bebé irons Vaya accesaria No tienes tú ¿No tienes tú algo En tu cadáver? ¿Una magnum O algo así Tú guapo Me está haciendo Bodyblock Con el cadáver 628 warfranes Bueno No sé cuántos habría Pero el sitio este Parece grande Necesito Había muchos cocos Que empezaron a comerse No 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 Oh Hostia Si me hubiera acordado Me hubiera traído Una cinta de tinta Tío Me hubiera traído Una puta cinta de tinta Hubiera estado bien Sé que es la hija De la alcalde Por el original Ah ¿Se va a levantar? No Me va a estirar el brazo Como para asustarme No me quiero acercar a ella En realidad Hostia O ahora para levantar El este Me va a apuestar Vale ¿Dónde está Sherry? ¿Dónde está Birkin? O es que La han puesto como En plan easter eggs En referencia y demás Y no te dicen Igual en la de No en la de Leon No debería ni aparecer Al menos de la original No veo Ah es un agujero O sea No nos vamos a encontrar A Birkin todavía Necesito que Debajo del agujero Haya Espera Creo que he visto Un spray No Necesito que haya un baúl Volver a subir Y guardar ahí Que son ya las 9 y 10 Y no sé hasta qué punto Porque tendría que repetir Todo desde la comisatía Hasta aquí Estoy gastando muchas Estaba ganando Muchísimas cientos Y ahora las estoy gastando Un cero coma También me quedan tres ¿Te ha metido la bicha a ti también? No me deja apuntarla ¿Qué es el mister? ¿O es Birkin? Sí, no jodas Ya lo sé Debe ser el mister Eh, Sherry Hija mía Corres muy despacito ¿Pero qué? ¿Por qué te paras? Puta Ah, bueno Claro Sí que sí Pero Ahora se queda ahí Las gilipollas No me estás jodiendo Vaya pedazo de macho Tiene una cara cuadrada ¿What? Eso, William Proteja a tu hija Ah, spoiler Papá Ah, bueno Vale No he dicho ningún spoiler Eh, ya lo sabíamos No he dicho nada Da... Da... Ha dicho papá O sea Hola Muy bien No, Daddy Daddy, Daddy Hostia, Daddy La ha liado, Daddy Todos vivos Porque en este juego Sobreviven unas explosiones Como si nada ¿Estás bien? Y demás Supongo ¿Me oyes? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, Daddy? Claire, tienes que salir Él va a irnos Está Daddy aquí, ¿no? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Nos ha salvado el Mr. X Espero que no vuelva a aparecer el Mr. X No sé ¡Dónde está! Estos vanos tendrán a pesar de duros en el día Y tú, ¿quién coño? ¡Ah! Ya sé quién eres Ya sé quién eres No sé quién es Es la primera vez que la veo Pero sé quién es No infectada Sé quién es esta mujer Encuentra de este Está bien ¿Tú sabes, Sherry? Es un impresionante Desplazión de fuerza ¿Qué pasó a ella? Tenemos que asesinar la situación ¿Quién eres? Soy Claire ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? 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 ¿La criatura responsable por esto? William Birkin ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sí, sí! Seguro Es Annette Birkin La madre de Sherry Y la mujer de Gulliambet, el bicho Ya lo he dicho ya Vale Ojalá vinieran con porro Bueno, tengo dos porros, voy bien No necesito llamar al camelloto Vale, 30 bolas más Y por eso hay que investigar Mantén, ¿para qué? ¿Para tirarme por ahí? Baúl Ojo nudo ¿Seri su hija? Es Annette Birkin Informes sobre G Uf, este va a ser importante Probablemente La prueba clínica sobre el virus G O G Sobre el G-virus Entrará en sucesos finales muy pronto Antes de que nazca G La nueva criatura que superará a los humanos Es que lo estoy leyendo una cuestión en inglés Es que estoy acostumbrada a G-virus Porque juego al redox clásico en inglés Y me suena feo decir virus G Así que G-virus La nueva criatura que superará a los humanos Permitidme predecir algo sobre su biología y funciones Inteligencia La inteligencia del sujeto se reducirá inmediatamente Perdiendo las habilidades lingüísticas en cuestión de días Finalmente perderá la capacidad de razonar y su humanidad G será una criatura de puro instinto Movida solo por la necesidad de sobrevivir y reproducirse Habilidades físicas Debido a ser una usualmente rápida división celular Evolución Se adaptará a cualquier entorno Además, gracias a su increíble capacidad curativa Mediante regeneración Será muy difícil acabar con él por completo Con cualquier arma de fuego convencional Que es inmortal Comportamiento reproductivo La característica más destacable de G Será su fuerte deseo de reproducirse Buscará insistidamente humanos con un ADN similar al suyo E implantará un embrión en ellos Por eso parece que está persiguiendo a Sherry Porque es su hija Y tal Pero las posibilidades de éxito son pocas Y si el ADN no es lo suficientemente cercano Nacerá una criatura G subdesarrollada en su lugar Que parece ser la cesárea que le hizo al jefe Irons Y salió el bicho de ese mierder Supongo que los únicos individuos aptos serán los hijos biológicos del sujeto O sea, Sherry Birkin Y por eso la está persiguiendo Máquina de guardado Así que no me hacen volver Cinta, 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 cinta Cinta, cinta Balas potenciadas es de 60 ¿Cómo que balas potenciadas? Balas de Magnum Ah no, la SLS era el revólver que tenía antes Má potenciada para la SLS 60 Ahora con más polva Son tan potentes que tienen una razón O... vale Ok O sea, no te van a dar la Magnum Van a hacer que tu... Que mejores tu pipa del principio Y va a hacer las veces de la clasica más como un botón Cinta, cinta No me acabo Coño Baúl Coño Ahí Ah, vale Entonces Tengo Una o no? ¿Cómo que una? Lo podría ser más clas Tengo Venga Eh, solo me permite llevar O sea Claro, eh Para que gaste otro hueco, ¿no? O sea, no puedes llevar cuatro granadas en un cuadrado Te las hace colocar De hecho está en verde Como que está a tope Te las hace stackear de tres en tres las granadas O sea, tengo cuatro granadas Tengo tres cegadoras Tengo dos o tres cuchillos También tengo tres cuchillos Ah... He recuperado las balas de Metra que gasté Ahora tengo más curaciones Tengo dos curaciones de sobra Tengo balas especiales de esta genipuridad La SDS Necesita un armazón reforzado para disparar estas balas Voy a probar a intentar recargarla Sí, no tengo balas de pistola de arma Voy a intentar recargarla No me deja recargarla hasta que no pille las piezas extra Para reforzar el revólver Y que pueda llevar las balas potenciadas Ok Ah... No, no tengo dos curaciones Tengo dos porros y un spray Voy a guardar... Dos de las curaciones Voy bastante bien de curas ahora Tengo todavía seis pepos de estos Más... ¿Cuántos pepos de ácido tengo? Tengo una cegadora Tengo tres pegadoras Esta está quedada ahí ¿Cuántos pepos tengo? Tengo... Once ácidos Vale, se está quedando en grupos de dios Entonces ahora... Vamos a coger esto Tengo un montón de pólvora para... O mezclar con futuras pólvoras blancas que me salgan O hacer balas de pistola Si necesitará pistola Ah... Voy a dejar las... Voy a dejar todas las armas abajo Al final me ha dado el toque a mí de... De ordenar Vale, la pipa con la munición de pipa Voy a coger esto Voy a guardar los cuchillos juntos Ahí está aquí que voy a guardar Me voy a dejar con dos cintas Bueno, no Había para pillar ahí Tengo once ácidas Seis incendiarias Un total de dieciséis en total Ácidas... O sea... Granadas 89 de metro Como... 22 de pistola Más tres potenciadas Tengo 22 de pistola Tres curaciones Tres cuchillos Tres flashbangs Cuatro granadas De las que explotan Voy de puta madre de armas Yo creo Así que se ve como la munición Es este juego, ¿no? Ah... Sí, porque... A ver, dentro de lo que cabe He intentado ahorrar Que tampoco he disparado poco Porque a los perros, por ejemplo Me los he cargado a todos Eh... Sí que... Pero la otra vez, en cambio Cuando fue de verdad Eh... Porque... Esta es mi semi primera partida Nunca he llegado aquí Pero en la verdadera primera partida Que tuve Tenía cero balas Y había un montón de zombies Estaban casi todos los zombies vivos Porque como hacía tanto Backtracking y demás Supongo que gasté un montón de balas Y... Y su puta madre Así que... Conforme más vas sabiendo jugar Pues mejor lo haces Claro, supongo Pero en mi primera partida No tenía balas No tenía curaciones No tenía cintas No tenía nada Ahora voy sobradísimo De todo También, por ejemplo En la pelea contra el Birkin Le gasté Absolutamente todo Y ahora me sobró Me sobró muchísimo Ah... Vamos a hacer una cosa Sony 20 Yo ahí media Me voy corriendo Me voy corriendo a correr Así que vamos a hacer Lo que hacemos todos los días Tengo 5 tintas Así que... Para el próximo día Tengo 4 Está bien Vamos a hacer lo que... Hago al final de cada stream Que es avanzar 5 o 10 minutitos No voy a guardar detrás de esto Ah... Y para el próximo día Vamos un poquito más rápido Esto está cerrado Vale, puerta cerrada Supongo desde el otro lado Vamos a azar un poquito Para ver lo más inmediato Ah... Y aquí Ah, era tirarme por... Por aquí Nada, miramos 5 minutitos más No sé si le paso el raíz Si tengo algún coleguilla conectado Vale, nada por aquí ¿Qué vamos a ir a las cloacas? ¿Sherry? ¿Me escuchas? ¿Debería llevar la metra? ¿Debería llevar la metra? Sí, esto es la cloacas O... Ah... Vale Acabo de tener un flashback De algo que no debería saber Porque... Creo que fue al extra Una vez le hice una raid Y le pillé Creo que era en esta zona Ah... Porque le vi peleando Contra... Los Hunters Gamma Creo que se llaman Así que... Tremendo spoiler Ah... Solo voy a decir el nombre Si no sabéis lo que es Lo vais a ver Debería de hecho Censurar eso para YouTube O algo No sé cuándo Van a salir La voy a abrir la mierda Y le traigo a ver Sí No veo nada Vale, es que no me he echado Agotas ni nada Pero... Plantica azul O sea que... Me están dando un montón De plantas azules Me van a envenenar En algún momento Necesito... La puta Maribel Esta está... Vale Nunca encontré La palanca Para la comisaría La cuadrada Estadera ¿Y qué tiene que oler Feo esto? Coño Sí que tiene que leer Mal esta mierda Ojo A ver La voy a coger Pero yo no cogería Nada de... Que haya estado aquí Yo no cogería Nada de... Literalmente Una montaña De mierda De ese agujero Va a salir algo O de ese A mí no me dejabas Ahí Cubierto y tal mierda Lo he hecho Voy a checarme Esta No No se puede ¿Estoy oyendo algo? Estoy oyendo Bicho Nada Estoy oyendo Bicho Oh Me lo estoy imaginando Vale Ya sé cuándo Vamos a chapar Cuando veamos Al primer bicho Comenzamos al final de esto No va a haber ningún bicho Ah, yo creía que era Aquí Pues me equivoco Un trambier Aquí Yo creía que iban a aparecer Bichos Uff, aquí me voy a encontrar ¿Alber? 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 ¿Obo? ¿No? Mantén 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 Vale, pero Me hubiera gustado Investigar Qué más había Por arriba Tío Me habré dejado Cosas No tengo ni idea Tío Me habré dejado Cosas seguras ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no Estabas en la casa? Estaba seguro Hey, Sherry. Estaba miedo. Estas cosas estaban en todo lugar y... Deberías haber llamado a la policía. Eso es lo que te enseñamos. No lo hice, pero nadie vino y no respondiste tu teléfono, así que... Sherry, no tengo tiempo para esto. Oh, no. ¡Sherry! ¡Sherry, vine! Espera, Sherry. Estaré justo ahí. Más cinta de tinta. ¿What? Otros dos de cinta de tinta. Me están diciendo guarda. ¿Guarda? No investigué lo que había arriba. Estoy... Mira, voy a guardar solo porque tengo seis cintas, tío. O sea, no creo que... El mapa. Mapa de las cloras. Voy a guardar aunque no haya hecho absolutamente nada. Es que tengo seis. Así no tengo que repetir esto del próximo día. Entonces... Hay un... Es un VHS, ¿no? En la época no había VHS. ¿Esto es un VHS? Necesito una cinta. Ok. Y vamos a ver el documento este. Folleto, compañía constructora. Saludos del presidente. Gracias por su interés en la constructora Knights. Ah, que significa caballeros en inglés. Durante los últimos 20 años hemos tenido el honor de trabajar en el sistema de alcantarillado de algunas de las mejores ciudades del país. Sin perder de vista nuestros principios fundamentales de diversión y diseño industrial superior. Por diversión, supongo que habrán hecho puzzles raros que no tienen ni puto sentido. Perdón. En Knights creemos que, aunque nuestro trabajo sea subterráneo, nuestros diseños no tienen por qué estar por debajo. Qué bien tirada esa. Más refinado que una reina, más pulido que un alfil y placentero como un peón. ¿Qué haces tú con los peones? Eh, nuestro trabajo traerá la victoria a todo el mundo. O sea, ¿eres una empresa de alcantarillado? Te has metido mucha droga, tío, cuando has redactado esto. O sea, que haces putas cloacas, loco. Están fumadísimos. Ojalá nos encontremos en el tablero. Presidente de la constructora Knights. Socio honorario de la liga de ajedrez. Oh, ya sé. Creo que ya intuyo algo de lo que me toca. Porque en el original había cosas con piezas de ajedrez. Y esta vez parece que en vez de arriba va a estar abajo. Voy a tener que estar jugando con piezas de ajedrez. A saber qué han hecho. Asesor del club de ajedrez de Raccoon. Director del gremio de ajedrez Fischer. R.B. Fischer. Ok. R.B. Fischer no me suena a nada. Pues... Ya que tenemos aquí el baúl y demás... Voy a avanzar un poco más, ¿no? Para rentar a esta cinta de tinta. O es que me ponen dos puntos de guardado tan cercanos. Porque vamos a ver pelea chunga. ¿Teléfonos? 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 No. Plugin. O sea, enchufe. Este está en rojo, creo. Rojo, verde, rojo. Ah. Caballo. Knight plug. O sea... Enchufe de caballo. No se sabe. Y no se sabe. O sea, sí. Era exactamente lo que esperaba. Necesitamos tres enchufes, por lo que estoy viendo ahí. Arriba o abajo? Arriba. Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared. Y que el alfil y la reina no iban juntos. Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Vale. Esta es la pista para el orden. Y esto... Desbloquear puerta del área U. He perdido la cosa que indica cómo desbloquear la puerta del área U. Durante el caos del último traslado. Sé que tienes que meter un enchufe en cada terminal. Pero si alguien recuerda dónde va cada uno, que desenrolle y comparta la información de este tablón. Pues se enrollaron y la compartió. Más bien con un juego, porque... Hijo de puta. O... Espera. Hay seis enchufes, no hay tres. Ah, no. Puede que haya... Ah, no. Espera. Pero el enchufe está aquí. O sea, el puzzle es con seis. Oh, vale. Lo puedo resolver ahora. No, falta uno. Ah, no. Ah, vale. Estaba en verde porque estaba aquí metido. No me había dado cuenta. Está muy oscuro. Son tres enchufes y hay que colocarlos bien. Y está... Todo lo que necesito está aquí colocado. Pues... Es que son y media ya, tío. Fuck. Eh... Voy a... Antes de guardar... Vamos a... Voy haciendo unas ácidas, ¿no? Vamos haciendo unas ácidas. Otras tres. Otras tres. Me ha salido buen... Buen lote. Catorce. Ah... Vamos a guardar esto... Y vamos a ir así. Vale. Entonces... Voy a hacer este puzzle... Y nos despedimos. Aunque si me cuesta mucho... Ah... Pues lo hacemos el próximo. Pero no. Lo voy a hacer hoy. Ah... A ver. ¿Dónde está la que falta? Aquí. Entonces tenemos... Reina, alfil y peón. O sea, reina, alfil y caballo, ¿no? O peón... Ah, reina, alfil... Y caballo... No. Peón... Joder. Estaba diciendo... Es que como... Como están diciendo reina... Tenemos peón, caballo y alfil. Y aquí... Nombro a la reina. Segundo la torre y el caballo están en la misma pared. Y que el alfil y la reina no iban juntos. Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara. O sea... La... Donde esté la reina... Van la torre y el caballo. Segundo la torre y el caballo están en la misma pared. Y la torre está enfrente de la reina. O sea que... Para saber cuál es la pared de la torre y el caballo... Tenemos que buscar la reina. Caballo... Peón... Reina. No. Ah... Por un momento creía que era la torre y la reina. Vale. Entonces que tenemos. No tenemos la... Si tenemos la... No. Ese es el peón. Vale. Si tenemos el peón y el caballo. Y aquí tenemos el peón y el caballo. No. Tengo que pillar entonces... Entonces si que hay que conseguir los otros tres enchufes. O sea que hay que jugar con los seis. Yo creía que iba a ser una especie de... Tienes seis... Seis enchufes. O sea... Tienes tres piezas para poner en seis huecos. Y mediante el buzle tenías que completarlo. Pero si... Me dice que está enfrente de la reina y no hay silueta de la reina... Bueno, a ver. En cualquier caso. Ha dicho que el caballo y la torre están en la misma pared. Y que la reina está enfrente. Seguro que... La torre y el caballo están en la misma pared. Pues si esto es el del caballo. Porque nos lo ponen aquí que es el caballo. No, creo que no lo vayan a engañar. Caballo. Entonces la torre está en la misma pared. Lo que falta son tres... O sea, no se puede completar ahora mismo porque faltan tres enchufes. Caballo y torre están en la misma pared. Caballo va ahí. O sea, este es el punto de inicio. Torre tiene que ser 50% una a la otra. Y han dicho que reina está enfrente de caballo o de torre. De torre, ¿verdad? Seguro que el alfil y la reina no iban juntos. Y como la reina está enfrente de la torre, quiere decir que... Esto es caballo, torre, alfil. Solo que no sabemos si el alfil va aquí o el alfil va aquí o la torre va aquí o la torre va aquí. Pero esta fila es caballo, torre, alfil. Lo que nos falta determinado es el orden de alfil y torre. Pero aquí, caballo, alfil, torre. Con lo cual, si tenemos los tres de un lado, tenemos los tres del otro. Tenemos peón, reina y la sexta pieza que no me acuerdo que era. Entonces, aquí pone que es el del peón. Metemos el peón. Y lo que nos falta sería la reina y... Nombra a la reina, nombra a la torre. Reina y torre no las tenemos. Y nombra a caballo, alfil... Y el peón lo nombra a la propia pared. Vale, lo que puedo colocar está bien colocado ya. Que es el caballo ahí y el peón ahí porque lo pone en la propia pared. Entonces, si sabemos que torre, alfil, caballo es en esa pared y yo tengo todavía el alfil. Puedo dejar el alfil, por ejemplo, aquí. Y ya cuando tenga la torre y tenga lo demás, buscamos. Y si no, por lo que sea, por si solo es con tres, puedo poner alfil aquí también. Y como todo lo demás está bien, pues no, hay que buscar el resto de... Obviamente, de piezas. Hay que buscar el resto de piezas. Porque se va a hacer con las seis, no se puede hacer con tres. Ah, si no, no tendría mucho sentido, claro. Entonces... Claro, es que me apetece resolverlo, tío. Pero me huelo que va a ser un rato hasta encontrar todas las piezas. Me huelo que va a ser un rato. Ya. Vamos a guardar por aquí. Y ahora sí que sí. Vamos a hacer lo de todos los días, que va a ser avanzar cinco minutos más a ver si me encuentro los piezas más cerca. Entonces, sé que acabo de guardar hace nada. Y que no hemos hecho nada que merezca otro guardado, pero... Yo qué sé, tío. Tengo seis tintas. Ahora bien, si necesito tres huecos para tres enchufes más... No voy a andar con mierdas. Y necesito un DVD para ver ahí. Que va a ser cosita de historia o algo. Cinco minutos más, eh. Que me tenía que haber ido ya hace un rato. Cinco minutos... Es que... Me da toda la curiosidad, tío. Esto va a bajar o subir el agua. Tío. O el puente. Me da toda la curiosidad. Tío profundo. Bueno, está sencillito. Ya sabemos dónde van tres. O sea, que los otros... Bueno, y te dan la pista de... Nada, está muy fácil esa mierda. Hierba roja. Tenía por ahí una verde suelta. De curaciones ahora vamos bastante decente. La herramienta para la parte de atrás... Porque tiene la forma de... Que he visto yo la parte de atrás. Lo que no sé muy bien es... Creo que abría una puerta. Llave en forma de T. O sea, ya sé dónde tengo que utilizar esto. Una inyección. No sé si no. Necesito una... ID. Puedo continuar por abajo. Pero por... No he investigado el otro lado. Hay un zombi ahí. Tumbado. Igual se levanta. Tiene una planta azul o roja? Azul. No sé si no. No sé si no. Sí, vale. En cuanto pillan a la planta. Eh. Caja fu... Otra caja fuerte, tío. Me ha dejado la comisaría una caja fuerte. Que no he podido abrir. Y me ponen otra aquí abajo. Va a tener una de las piezas. Joder. He fallado. He fallado todos los tiros fallables, tío. Ah, lo voy a matar para... Porque como luego voy a tener que volver a la caja fuerte, porque ahora mismo no tengo la combinación. No tengo la combinación. Ni puta idea. Como voy a tener que volver, lo voy a dejar muerto del todo, para que luego no moleste. Así no lo tengo que meter luego al doble de tiros o algo. Así que vivo. Vale, ahora sí, ¿no? No, todavía no. Hijo de... Puedo fallar más tiros. De esos siete le he dado como uno. Sigue vivo. Sigue vivo. No, nada. Ok. No, nada. Vale. Si no, voy a guardar. Estoy gilipollas. Estoy gilipollas. Espérate. Esta puerta... Oh, sí. ¿He venido de aquí? Yo diría... No, no me acuerdo. Vale. Vale. El caso es que... Por aquí tenía un cambio, ¿no? ¿Qué ha mentido? Buah, pero es que... Voy a tardar en un huevo. Si son tres enchufes, habrá que investigar toda la zona. Más la ID esa, más el VHS. Más hijo de puta, que no dure los ojos, cabrón. Me han puesto todas las voces. Todas las voces. Oigo voces yo. Me han puesto todas las luces ahí. Vale. Otro documento. Así no lo leo el próximo día. Ok. Acuse de recibo. El siguiente objeto ha sido entregado en la ubicación especificada en el pedido. Caja fuerte ignífuga por uno. La combinación está descrita con tiza en la pared detrás de la caja... No me he fijado, tío. Eh... Recuerda por regla antes de usar la caja fuerte. Ok. Pues... Soy cero observador o es que está muy oscuro, tío. Espera. ¿Se puede contar una prueba? Hijo de puta. No. Eh... Hace falta, tío. Hijo de puta. Eh... Vale. O sea que todo esto era solo para saber dónde estaba la combinación de la caja fuerte. Y estaba justo detrás de la caja fuerte. ¿Para qué quieres una caja fuerte si...? Yo qué sé. Ah... Cero observador... O... O que el juego está muy oscuro. Ostias. Joder. Ah... Sí que creo que tienes muy oscuro. Eh... Tendría que enseñártelo porque... Esta es mi segunda pantalla, ¿no? Y... Se ve mucho más brillante porque... No lo tengo con el brillo al cero como esta. Pero es que esta, que es la pantalla de jugar y demás... Ah... Tengo directamente el brillo al cero. En el stream se veía clarísimo. Yo no lo veo esto. Ahora... Ahora no puedo no verlo porque ya sé dónde está. Pero, por ejemplo, a estas distancias no lo veo. Está completamente negro. Veo el borde de la caja fuerte. O sea... Veo esto. Que está brillando en blanco. Pero la combinación no la veo. Vale. Es... Dos izquierda, doce derecha, ocho izquierda. O sea... Eh... ¿Dos ocho quince era? No... No me acuerdo ya lo acabo de leer, tío. Tengo la memoria de mierda. No sé qué era. Dos, doce, ocho. ¿Me lo he inventado completamente? Dos, doce, ocho. Me lo he inventado entero. Ahí está. Y va a tener una pieza Para reforzar el SLS Para que pueda disparar las balas Potenciadas Y va a ser la nueva Magnum Top Potente Vamos a dejarlo aquí porque ya me he pasado 10 minutos Y es que tengo mucha curiosidad Pero no voy a continuar más Que si no va a ir a correr su puta madre Y luego se va a dormir pronto su puta madre Y va a estudiar mañana su puta madre Y todo eso Y va a estudiar mañana su puta madre